Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, matosaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Lord Fianna estaba acorralado. Él sabía que su tiempo estaba contado, sí, lo sabía bien, pero había calculado muy mal. Pensó que esa aniquilación inminente por parte de sus enemigos de la camarilla llegaría mucho después. Y también había pensado que de manos de alguien mucho menos patético. Enfrente de él estaba Mazdela, alguien a quien repudiaba tanto por servir como a Madame Gill, como por ser perseguido por tanto tiempo, y esta vez alcanzado. Últimas palabras, preguntó el arconte, seguro de la resolución de su persecución. Lord Fianna mantuvo el silencio un momento y luego dijo, Sí, con cuidado. Un disparo le atravesó la cabeza. El sniper había saltado. Silencioso e inesperado, el arconte había sido golpeado. Lord Fianna le debía un favor a alguien, pero ya sería algo con lo que trataría en su momento. Mientras tanto, desapareció en las sombras, con su no vida intacta. Bienvenidos, Matosaleas. ¿Cómo están? Yo soy Oliver de la Parra y es un placer para mí acompañarlos una vez más en Masterface, este podcast completamente dedicado a Vampire the Eternal Struggle, este juego que tiene más de 25 años en el mercado, con sus momentos en torpor, con sus momentos en los que no estuvo activo, pero de regreso con todo. Y como cada semana estamos acá listísimos y puestísimos para platicar sobre el juego, me acompaña esta vez nada más mi estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más uno de sigilo para diablerizar. Amigo, ¿cómo le hice para diablerizar absolutamente a todos? Pues simplemente andaba con hambre el día de hoy, pero no desafortunado que hoy nada más estamos nosotros dos, pero bueno, aquí vamos a ver qué tanto juego le podemos sacar al tema, porque la verdad está interesante, va a ser un capítulo divertido, creo yo. Sí, yo también creo que es un capítulo divertido, porque vamos a abordar el tema de las acciones para equiparse, es decir, prácticamente vamos a hablar de equipments, pero el tema con los equipments es que hay un montón, no, entonces vamos ahí a abordar, abordar como el tema de diferentes ópticas y vamos a recuperar algunas cosas ahí que de repente están medio ocultas. Amigo, pero antes creo que esta semana no tenemos noticias, ¿no? No, esta es una de esas semanas así medio áridas en las que no tenemos ninguna cosa novedosa que haya salido alrededor del mundo de tinieblas, salvo, si quieres comentar lo que descubriste hace rato, y a lo mejor que eso puede ser una señal para el futuro. Pues sí, mira, yo creo que sin mandar noticias ni nada, creo que podremos hablar de que VDD, el website, tiene ahí una aplicación para que la descarguen en sus computadoras. Bueno, yo tengo Mac, entonces tengo ahí ya la aplicación para Mac, y como bien decías tú, amigo, probablemente esto sea una señal de que eventualmente llegue a móviles, ¿no? Sí, ojalá que sí, porque creo que es algo que mucha gente en los grupos de VT se ha estado pidiendo, o sea, y yo sé que la gente que administra y que lleva el VDB están ahí y también son muy activos en los grupos, entonces la verdad es que no sé qué tan complicado sea el trasladar una cosa como esta a una app, pero me queda claro que la gente lo quiere, que ellos están enterados de que la gente lo quiere, y entonces a ver si en un futuro no muy lejano tenemos aplicación de esto, porque la verdad es que es muy útil. Sí, sí, además, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo nada en contra de Amarante, pero Amarante me falla un montón. Tiene muchos bugs, entonces eso me genera mucho ruido. Fíjate que era una cosa que como que ya tenían, pero pues ya desde que no le dan mantenimiento, pues bueno, todas esas cosas se van agravando de una manera exponencial. Sí, es que no manches, como que el tema de la entropía con los programas es una cosa ahí rarísima, porque aparentemente si las dejas continuar, como que los bugs se apoderan, ¿no? Entonces no sé cómo funciona, pero bueno, VDB ya anda por ahí también para que la descarguen en sus computadoras y mantengan los dedos cruzados para que eventualmente llegue a nuestros teléfonos celulares. Igual para cuando escuchen esto, a lo mejor digo tampoco es noticia, pero para cuando escuchen esto ya habrá pasado también el evento de lanzamiento, ¿no? Así es, así es. Después de que tuvimos que posponer ahí el evento, pero sí, pues ya habrá pasado esto y por ahí pues andaremos anunciando cosas o subiendo fotos de qué tal estuvo. Es correcto. Pues bueno, amigo, sin más por el momento, vámonos a Vampire Data y pues a ver si esta semana lo adivinas. Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales. Vámonos a Vampire Data, amigo. ¿Cuántas cartas, aliados, vienen marcados como Werewolf? Ah, jale. Esa creo que no es tan difícil, pero a ver. No, no, no. Me acuerdo que son como tres de los Gangrel. Oh, mira, que ha atinado. Efectivamente son tres de los Gangrel. Es que hay unas que sí me sé, porque son tres de los Gangrel. Es el de los Antitribu, el Black Spiral Dancer. Es correcto. El de las Arimanes también es uno. Está el de los Cardenales. Creo que hay dos que no vienen marcados, que es el de Anarcas y el otro el que es como doradito. Entonces yo le voy a poner ahí como, ¿cuántos llevo? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Le voy a poner ocho. No es cierto. Nueve con la ratita. Híjole, amigo. Te quedaste cerca, pero no, no. Son catorce. No, bueno, no, tampoco estaba tan cerca. No, no, no. Me faltaron un buen. Sí, mira. Y es que sabes qué, que desde que empezaste con las Arimanes ya te faltaba uno, porque las Arimanes tienen dos. Tienes razón. Las Arimanes tienen al High Top. Las Arimanes tienen dos. Exacto. Tienen a High Top. Y el Ojoyo es el que ya no me acordaba. Y a Ojoyo, que además, Ojoyo es un Bastet, ¿no? Entonces, también ahí se pone interesante porque, ¿cuántos son hombres lobo? Hombres lobo tenemos a High Top. Sí. A Double Dust, que es de los Gangrel. Ajá. A Werewolf Pack, que es de los Gangrel. Al Black Spiral Buddy, que es de los Gangrel. Ajá. El Garú. Y Garú, ¿te refieres al Cry Wolf? El Renegado. El Renegado Garú. Ah, Renegade Garú, claro. Renegade Garú. Ajá, Double Dust, Renegade Garú. El Cry Wolf y el Ojoyo, ¿no? Cry Wolf, Harzoma Twili. Este es, yo creo que también entra como un hombre lobo, porque este, según yo, es un Black Spiral Dancer. Ah, ok, ok, va, 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 va. Ocean también es un Garú. Ocean, sí, ¿no? Ajá. Y Walks with Might. Sí. Esos son todos los hombres lobo. Ahora, los que no son hombres lobo, está Ojoyo Hopovskia, que es un Bastet. El Tunnel Runner, que es un, este, ay, ¿cómo se me fue a olvidar? Sí, el Ratkin. Ratkin, exacto, sí. Ratkin. Ese sí me acordaba. El que no me acordaba era de la araña. El Ananasi Vampirófilo, ¿cómo que? La verdad es que además de los Gurugi, ya ni me acordaba que eso también tenía. Es de los Gurugi, luego nos vamos hasta los, hasta los Reminants of the Andres Storm, que es el, el Simba, y Samuel High, que es una chingadera. No, bueno, sí, de Samuel High ya ni me acordaba, o sea, no, ni, ni siquiera me acordaba que existía la carta, tienes toda la razón. Sí, 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 es correcto. Ahí están, ahí están todos los, los, los hombres lobo, que vienen como aliados, porque si no me equivoco, debe de haber al menos un par que vienen marcados como máster, es porque de menos, de menos, de menos me acuerdo que está el, el Glass Walker Pack, ¿no? Ah, claro, sí, 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 la cosa esa de los Giovannis. Y sí, 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 es correcto. Y, y está la otra la que te descarta, ¿no? El Lupin. El Lupin Assault. Exactamente. Es correcto. Entonces, bueno, esos son, ese es el dato de la semana, eh, que no sé, o sea, antes de saltarnos al dato, a, a lo que sigue, respecto a los hombres lobo, ¿te parece que están bien retratados, amigo, en el juego? ¿En qué sentido? O sea, como de las habilidades que tienen ellos así en su mundo, que los hayan traído a BTS? Ajá, sí, o sea, ¿te parece que, que les hacen justicia? ¿Te parece que, o qué opinas de los? Es que, ¿sabes qué? La verdad es que hay confesión para Aidan, que seguro nos escucha. Yo me he atrasado un montón en escuchando Nación Garú, pero por lo menos creo que en la parte de, que se van regenerando, es algo que me gusta mucho, que todos los Garús tienen esta cosa de que se regenera, ¿no? Pero fuera de eso, la cuestión es que son de pronto tan, no sé, tan diferentes entre sí. O sea, por ejemplo, entre el Double Dues y el renegado Garú, o sea, es un mundo de diferencia, que no te sabría decir qué tan bien retratados están, por a lo mejor, no sé, si uno viene de una... De una tribu o de otra, ¿no? Ajá, o de una tribu, que son de la fase distinta de la luna, ¿no? Ah, claro, de los auspicios. Exacto. Entonces, la verdad es que ahí esa parte sí me queda un poco, un poco lejos. Pero hay otras cosas que sí. O sea, por ejemplo, el Tunnel Runner, la verdad es que es una cosa que me gusta un montón. O sea, que tenga, que sangra, que pueda obtener sigilo, que además puede jugar animalismo, ¿no? Pues sí, es así. Incluso el Ananasi se me hace también una cosa ahí de pronto interesante. Pero creo que no todos están tan bien representados, pero justamente por eso de que al final empaquetan a todos como werewolf y les hacen, pues sí, no sé, como tabla rasa entre todos, que luego las diferencias de algunos se pierden un poquito. Es un muy buen punto, ¿eh? O sea, creo que al menos me gusta la idea de que muchos de ellos tengan el tema de la regeneración porque ese sí es un rasgo característico, ¿no? Que sean tan saludables, por llamarlo de alguna manera simple. Creo que eso les hace justicia a los hombres lobo como raza. O sea, pues yo creo que también a lo mejor es difícil, ¿no? De repente hacer un, como darle un sabor tan especial a cada uno de ellos cuando, pues al final del día solo es un aliado, ¿no? Tendría que ser ahí como muy complicado. Y me gustaría ver, pero también habla un poco de lo, de los, de lo difícil que son verlos y encontrarlos y lidiar con ellos. Me hubiera gustado ver a todos, ¿no? Porque ya vimos Ananás y ya vimos Ratkins, pero me encantaría ver un Mocolé o me encantaría ver, por ejemplo, un, hay esos que me gustan un montón, un Naga, ¿no? Por ejemplo. Creo que estaría buenísimo ver a toda la, toda la variedad, aunque fuera uno, digo, no es como que no hayan... O aunque fuera como simplemente referenciado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el Mocolé tiene su carta de su sangre ahí con los cetitas y todo, ¿no? Pero nos faltan por ahí otro universo de, de criaturas cambiantes que estaría padre que también tuviera sus referencias. Claro, porque además hay un montón, ¿no? O sea, están, o sea, las rosas cambiantes son un montón y más si luego de repente visualizas cómo cambian tan drásticamente cuando son los Henge Yokai, ¿no? Las, las, las rosas cambiantes en Oriente. Sí, 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 exacto. Pero bueno, eso respecto al dato de esta semana, amigo, y ahora sí, vámonos a hablar sobre equipos. Y esta semana vamos a estar hablando de equipos, pero como hay un mar, literal, un mar de equipos, vamos a hablar únicamente sobre los equipos que están relacionados con combate. Sí, es correcto, ¿verdad, amigo? Sí, así es. Un tema, la verdad, bien interesante, ¿no? Sí, y mira, que, que esta vez no empecé diciendo cómo es el tema de, de los equipos en el juego de rol, pero porque la verdad es que es también sumamente amplio. O sea, los equipos en los juegos, en el juego de rol, puede ser casi como, eh, como cuando estuvimos hablando de acciones, ¿no? Que, que, que básicamente es el, el core del juego lo que vayas a hacer. Aquí lo que puedo decirte es que sí hay cosas que de repente están relacionadas con el lore, pero también hay muchas que hablan como de la construcción que está alrededor de tu personaje, ¿no? Si tu personaje. Que, mira, ¿sabes qué? Yo sí tengo una pregunta para ti. A ver. O sea, como, como jugador experimentado del rol, eh, ¿tú qué tanto sientes que el tema de, de los equipos que, por ejemplo, en Betes es tan común, qué tanto sientes que esa experiencia sí la, eh, digamos, como que sí la vives en el juego de rol? O sea, tú jugando rol, ¿qué tanto como vampiro vas y, y te agarras una pistola para ir a lidiar con otros vampiros, por ejemplo? Mira, yo creo que, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho cómo, cómo planteas la pregunta, porque en realidad sí hay una, una similitud muy interesante entre el juego de rol y el juego de, de cartas respecto al equipo. Y es, yo podía ser un mal que bien genérico que vivía por ahí en el mundo haciendo mis cosas de mal que bien, o podría ser un mal que bien que se distinguía por traer un, un lanzallamas. Y eso creo que pasa igualito en el juego de, de cartas, ¿sabes? O sea, puedes levantar a tus mal que bien, aunque sabemos más o menos lo que van a hacer sí o sí, pero está entre ellos el mal que bien que trae el lanzallamas, ¿sabes? Entonces, como que de repente tener ciertos equipos que distinguían o ayudaban a que tu personaje se distinguiera de los demás toreadores, o incluso en su propia cuadrilla, ¿sabes? O en su propia manada, que fueras el Ravnos que traía la espada bastarda, pues como que si eras el Ravnos con la espada bastarda, ¿no? O sea, como que hablaba un poco de la profundidad de tu personaje, como que lo accesorizaba y le daba un sabor diferente. Cosa que sí se siente muy retratada en el juego de cartas, ¿no? O sea, de nuevo mi ejemplo, no es lo mismo tener al Vampiro A ahí nada más solito, a tener al Vampiro A con un equipo. Y a veces no necesitas ser un equipo especialmente poderoso, ¿no? A veces con una simple pistola. Ya Shayla Mezarin pasaba a ser el toreador con más uno de Blitz a Aguas con el toreador que más uno de Blitz porque traía una pistola. Y no sé si esto más o menos ayuda a responder tu pregunta. No, la verdad es que sí, ¿eh? Y mira nada más ahí como para seguir con esto. A mí, por ejemplo, además, no sé qué, no sé además si son los mismos clanes que tenemos muy identificados con los equipos aquí en el juego de cartas, los mismos que se asocian con los equipos en el juego de rol, ¿no? Por ejemplo, para comentar un poquito, ¿no? Y bueno, nos vamos metiendo en el tema. A mí, por ejemplo, el tema de los equipos, sobre todo estos de combate, los tengo súper asociados como que son apéndice de ciertas disciplinas y por consiguiente de ciertos clanes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy asociado que, pues, el Celerity, el Auspex y el Fortitude son disciplinas que de una u otra manera las dinámicas que generan te llevan a combatir sin que sean disciplinas que te hacen provocar daño. O sea, te ayudan en otro montón de cosas a resistirlo, a bloquear y generar el combate, a todo lo que te da el Selective, pero no generan daño. Entonces, yo tengo muy asociado clanes como el Toreador, como el Malcaviar, como el Gangrel Antitribu, cosillas así. Los tengo muy asociados a que son los que se equipan, pero no sé, por ejemplo, si en el juego de rol pasaba una cosa similar. Es que yo creo que en el juego de rol dependía más como del concepto de tu personaje, ¿sabes? Y ya dependía del concepto de tu personaje como que bajabas a qué equipo podía tener, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un amuleto suena muy no combativo, pero un amuleto lo podría tener de repente un Ravnos o un Salubri o un Malcavian o de repente hasta un Giovanni, un Heraldo de las Calaveras, ¿no? Pero ya un arma de fuego sí tenía que ser alguien que le diera un uso por concepto y si además se empoderaba por las disciplinas, pues de repente también, ¿no? De repente también se sentía como más natural. Respecto a cómo esto se traduce al juego de cartas, tienes toda la razón en que hay equipos que se siente que brillan más en compañía de ciertas disciplinas y, por lo tanto, con ciertos clanes. Pero también hay ciertos clanes que se les ha asociado naturalmente a los equipos en una gama mucho más amplia, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a el real que Toreadores habrá con pistolas, pero, por ejemplo, también los Bruya, los Bruya, los Bruya Antitribu, de repente a lo mejor los Asamitas, los Salubri Antitribu, los Blood Brothers pueden equiparse ciertas cosas que a lo mejor les beneficien. Pero de nuevo, ahora, como se interpretaría en el juego de cartas, es que dependerá del concepto, pero de tu deck, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer y cómo capitalizas la inversión de un equipo? Porque inviertes tanto una acción, en la mayoría de los casos, porque te lo puedes equipar a lo mejor con cosas durante el combate, o también el tema del gasto, ¿no? Porque hay equipos que están muy padres, pero la formulación del equipo, que es algo de lo que hablaremos más adelante, es entre más beneficios, pues obviamente más caros. Entonces, lo que yo creo aquí es que, o sea, sí hay clanes que se siente que naturalmente van con equipo, y estoy completamente alineado a la idea de que las disciplinas empoderan los equipos, pero no es único, ¿no? Porque en el juego de rol hay diferentes tipos de equipo, ¿no? Y que también los hay acá. Por ejemplo, los libros, es un equipo que de repente en el juego de rol no tiene el mismo impacto que traen una pistola, pero el impacto a nivel, a lo mejor, trama o a nivel ocultismo puede ser muy grande. Claro, claro, claro. Y que bueno, muchos de ellos ya los veremos en la siguiente parte de este capítulo, ¿no? Porque hay por ahí cada cosa que está muy padre, pero que mientras acá vamos a ver solamente los que son, digamos, como el combate más normalillo, ¿no? Las cosas que son directamente armas y cosas por el estilo. Es correcto. Entonces, vámonos con las armas, amigo. Pero cuéntame algo. ¿Cómo fue el tema de hacer una separación entre las diferentes cartas? Porque, mira, es más, aquí. Vámonos rápidamente a la aplicación esta, ya que le estamos haciendo tanto para que de una vez nos patrocine. Yo le pico aquí en Equipment y en Equipment me parece que existen un total de 160 cartas. Sí, brutal. Ya considerando absolutamente todo, ¿no? En cuanto yo le quito disciplinas y clanes, nos lleva a un total de 126 cartas. No se pierden tantas, se pierden nada más como 30. Sí, no, es que la mayoría además pasa esto, que los equipos tienen esa cuestión de que es súper democrático porque, pues, la mayoría de los casos es eso, o sea, cosas que uno puede encontrarse en el mundo y que, por lo tanto, cualquiera puede tomar, ¿no? Entonces, sí son un montón. Sí, sí, y si le quito la secta ya nada más como para que todo quede perfecto, son 121 equipos. Entonces, antes de arrancar... Y todavía queda ahí porque si le quitas el título, baja uno más y te queda 120, pero la verdad es que, pues, de tantos que son, no sé cuál es el que pide título. Tampoco sé, pero lo que estaría bueno es al revés, no hacer como la búsqueda al revés y ver cuál requiere un título. Pero dime algo, amigo, entonces, ¿cómo fue el tema de separar entre lo que valdría la pena hablar y lo que es redundante o lo que es como que a nivel formulación nadie lo va a utilizar? Sobra, ¿no? O sea, ¿te costó trabajo o fue...? ¿Cómo fue la tarea? Uf, pues, mira, creo que... Sobre todo yo creo que lo que fue sencillo son los que no son... No, al revés. O sea, con las armas es un poco más sencillo porque regularmente con las armas es mucho más fácil de decir lo que se juega es lo que está padre, ¿sabes? Porque hay tantas opciones que si no se juegan es por algo y de pronto simplemente empiezas a leer un poquito y entre más restricciones tenga, pues, se va quitando. O sea, cosas que dicen solamente lo puedes utilizar una vez por combate, como que empieza a perder puntos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, la verdad es que la parte con las armas fue relativamente sencilla. Donde se puso complicado es para lo del siguiente capítulo, pero acotándonos a esto, yo creo que si empezamos a analizar de lo primero y lo más común que vamos a encontrar, que son las pistolas, vamos a ver fácilmente cómo la formulación te tira, o sea, es súper polarizada, ¿no? Entre cosas que se sienten muy padres y cosas que no. Vámonos entonces a escuchar con qué carta quieres que empecemos, amigo. Muy bien. Y mira, yo creo que la más famosa de todas es, sin duda, la Magnum 44, que es un arma que está marcado así como pistola o, bueno, gun, que cuesta dos de pull, hace dos de daño a distancia y tienes una maniobra cada combate. Esta para mí es el arma, digamos, como ideal en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque es un arma que te puedes equipar todavía con la carta que ya vimos, que es el Conceal Weapon, porque cuesta justo dos de pull. Por algo que te puedes equipar por ese medio, haces el mayor daño posible, que es dos, es de distancia y tú solo tienes la maniobra para que, pues vaya, te vayas de lejos porque a ti ya te interesa pegar de lejos porque puedes hacer daño a distancia. No te interesa estar recibiendo Handstrike de gratis. Entonces, es como que cubre todas las aristas, digamos. Todas, incluso el tema de la formulación y te explico por qué. Regularmente las armas que hacen daño pueden hacer un daño, un plus uno o un daño por sí solas desde el costo gratuito. Es decir, que si esta pistola hiciera un R daño, podría costar cero, pero el segundo, el segundo daño le cuesta un pull y la maniobra le cuesta otro pull. Claro. Entonces esto nos, que claro, aquí cabe mencionar que esta formulación no es rígida, ¿no? O sea, hay cartas que de repente rompen un poco con la formulación, pero sí nos da un muy buen patrón de cómo funciona el tema del daño y el tema de cómo va creciendo y creciendo el, o sea, creciendo beneficios versus creciendo el costo. Exactamente, exactamente. Y justo, o sea, tal cual porque está, digamos, como su prima pequeña que es el Saturday Night Special que es básicamente cuesta un pull y hace lo mismo pero usa un solo daño, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a ver otras pistolas que no voy a mencionar porque la verdad es que no están en la lista pero, o sea, no menciono por nombre pero que vamos a ver la que hace dos daños pero no tiene maniobra y por lo tanto va a costar como dices, ¿no? Cuesta uno, la que no cuesta nada hace un daño y no te da maniobra. Entonces se abre una avalancha ahí de un montón de pistolas como en este rango pero que justamente, o sea, si no tiene la maniobra ya estás perdiendo un poco porque es, ¿no? O sea, 80% más probable que tú vas a recibir daño. Sí, justo. ¿No? Hacer dos de daño pues es lo mejor que puedes hacer sobre todo porque, o sea, ¿para qué meter un daño si puedes meter dos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas hace que la magnum sea, digamos, como que la opción como que de cajón de la primera que puedes pensar. Y yo diría que hasta es perfecta en términos de costo-beneficio. No es especialmente cara. Claro. Eso es lo que estás recibiendo. O sea, incluso perder a un vampiro con esta magnum, o sea, si es diablerizado o lo que tú quieras. en términos de dinero, bueno, de pool, no te cuesta tanto. Digo, no te duele tanto. No, no, no. Que la diablericia ni se la queden, eso es un dolor horrible y que está por arriba del costo, pero me parece que es la carga en términos de combate y de armas de fuego, como bien lo mencionas, como que la básica y a la que siempre nos dirigimos cuando pensamos en meter pistolas. Exacto. Y sobre todo además porque pues fue popularizada por el arquetipo, ¿no? O sea, cualquier arquetipo de pistoleros, más famoso el toreador, pues es el de la magnum porque el serenity le sacas un montón de provecho, ¿no? Tiras un blur con esto y estás metiendo seis de daño con una sola pistola. Y que es una carta que además llegó desde Jihad y luego pasó por Betes, Sabbath Wars, Sabbath Normal, Camarilla Edition, Legacy of Blood, luego llegó a First Blood y llegó incluso a Fifth Edition y en el quinto edition. Viene una. Así es, así es. Oye, y es un poco además también como para para hacer una apología de Nené Tomás, el primer, la primera magnum era de Nené Tomás con esta vampira de pelo azul y la calavera que la, es todo menos la magnum pero era una ilustración muy padre, ¿no? Sí, la verdad es que esa ilustración a mí me encanta, ¿eh? O sea, porque esa, esa sí me da ese sabor de un vampiro usando una magnum, ¿sabes? O sea, la nueva, vaya, está bien porque sobre todo pone el foco en donde, en donde tiene que estar, pero ya se siente como un objeto en el mundo ahí un poco random frente a la otra que es, de verdad, el vampiro súper gótico punk me va a balacia. Exacto, es que creo que era el tema de, del vampiro de los noventas súper pelo azul, vestido en cuero, de negro y eso y la nueva magnum es que es como medio, como que está entre lo abstracto y lo figurativo y como que, digo, no es una mala ilustración, solo creo que tiene unas cosas raras, ¿no? ¿Sabes qué es lo, a mí lo que no me termina de gustar? Que la, que no resalta, o sea, me hubiera gustado que le hicieran, ¿sabes? Como que brillara más la cuestión de la pistola porque se pierde mucho entre todas las sombras de la imagen en general. Que la sumieran un poquito, o sea, si se suma eso y le recortas un poquito de los bordes porque además hacia abajo y hacia la derecha no hay nada. Sí, sobre todo porque es que además de verdad que no te queda claro hasta que la ves como 50 veces que lo rojo es un pantalón, que lo morado es una playera y que lo azul es como el cielo nocturno y que unas manos la están agarrando, ¿sabes? O sea, si no parece como que... Según yo es una sombra, ¿no? Lo de el cielo azul, lo azul es la sombra del que está generando la pistola y la persona, creo, creo, según yo. ¿Verdad? O sea, es que justo se siente así, o sea, como que son cuatro colores aventados random y una forma medio borrosa de una pistola. Entonces, sí, la verdad es que la nueva ilustración, por mucho que ya esté muy acostumbrada ella, no me encanta, sobre todo cuando la comparas con la vieja. Justo. A favor de la composición podemos decir que la pistola está justo en el centro y que eso en términos de composición, pues ayuda a que la veas, pero tampoco lo soluciona todo, ¿eh? Sí, exacto, pero bueno. Bueno, pues nada más para acabar un poquito con el tema de pistolas, lo que sí tiene su hermana pequeña, el Saturday Night Special, es que de pronto el hecho de que sea más barata hace más fácil que combe con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando estuvimos viendo las cartas de combate, vimos por ahí todos los aims, vimos la que te deshace la pistola, pero metes agravados y entonces, pues bueno, ideal con esta, ¿no? Porque tú te vas de lejos, no vas a recibir el daño, vas a meter el agravado y vas a reventar al otro, pero pues si prefieres perder pool, pues pierdes uno y no dos que te cuesta la máquina, ¿no? Claro, claro, que ahí a lo mejor si vas a hacer esas cosas y llevas road check, a lo mejor el tema es balancear, ¿no? Si voy a perderla, si no tengo el road check en mano, a lo mejor la Saturday, pero si la voy a, si no la voy a perder porque si lo tengo, entonces man. Así es, así es. Entonces bueno, que no quiere decir que la magnum, por mucho que sea, digamos, como que la que es redonda en todo sentido, tampoco quiere decir que sea la mejor en absolutamente toda la situación. Me encanta que lo abordes de esa manera porque tienes un muy buen punto en que habrá escenarios en que incluso a lo mejor por los costos de los vampiros o por la cantidad de veces que strikean adicionalmente te conviene a lo mejor una magnum. Exacto, o incluso, ¿sabes qué? Digo la que conviene toda la banal, si no la otra, perdón. Exacto, sí, sí, porque también, o sea, no mencioné yo dentro de estas cosas del quimerismo, pero ya ves que el quimerismo también tiene sus cosas de para jugar con equipos, ¿no? Sí. Entonces de pronto, si tú sabes que vas a tener ahí tu más reality, ¿no? Ya tienes dos, tres más reality, pues con una Saturday Night vas a estar pegando de cinco, ¿no? No necesitas irte siempre a la magnum. Entonces bueno, va a haber combos ahí especiales donde la Saturday Night está muy bien. Y de nuevo, me gusta porque significa que hay opciones, ¿no? A pesar de que es una carta que se siente como súper básica, las opciones no están de más. Exactamente. Y entonces, bueno, nada más, ¿quieres comentar otra cosa? No, justo te iba a preguntar qué carta seguimos. Ah, muy bien. Continúo con, nos vamos un poco, digamos, a lo caro, ¿no? Porque ya vimos las que son, que están muy bien dentro de lo barato, pero vamos a ver ahora las opciones caras y un poquito como, cómo le saca un aprovecho a esos que son, yo creo que el más clásico y ahí sí también no hay mucho para dónde irse, es el rifle de asalto. Totalmente. O sea, cuesta cinco, o sea, es un montón, pero de nuevo entra en la formulación porque metes cuatro de daño, ahí estás pagando cuatro de pull y además tienes tu maniobra y ya está, ¿no? Cinco por cinco. Cinco. Sí, que también es una carta desde Jihad que más o menos siguió el mismo camino. Bueno, es cierto, el rifle de asalto a pesar de haber llegado al Jihad, solamente fue Jihad, Betes, Camarilla Edition, Third y Keepers of Tradition. Y Keepers. Eso explica por qué se han cotizado, porque realmente no hay tantos rifles de asalto como, bueno, a lo mejor está bien de esa manera, pero como necesitaríamos de repente para algunos decks. Exactamente, así es. Es que, ahora, el tema es ese, porque al final con los equipos lo que sí sucede y que yo creo que esta carta es el ejemplo perfecto, es que no nada más es una cuestión de, o bueno, a ver, no, lo voy a reformular, que por mucho que los equipos estén, digamos, sea la mayoría genéricos y que cualquier hijo de vecina pueda ir por un rifle, necesitas tener todo un armado atrás para saber cuándo meter el rifle y cuándo no, o sea, por ejemplo, yo tengo muy asociado que el rifle es para, para Justicards y para Inner Circles, porque esas cosas es tan cara que te lo traes de Alastor. Justo, a través de un Alastor. o es de Anarcas porque eso se lo traen con, con Hacker Space. Claro. Pero si no estás en las condiciones, difícil, ¿no? Sí, tal cual, porque, o sea, básicamente hay vampiros que cuestan lo que cuesta tu rifle de asalto, ¿no? Ajá, exacto, o sea, puedes sacar vampiros, o sea, un Beedleman que te destroza toda la mesa cuesta menos que el rifle de asalto. Sí, justo, 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 una Ingrid Russo que puede llegar a hacer maldades turno uno, cuesta menos que un rifle de asalto. Y no sé un amigo, respecto al tema de equiparse, a lo mejor podríamos mencionar brevemente que equiparse es una acción no dirigida que siempre va a uno de sigilo a menos que algo indique lo contrario. Claro. Y a lo mejor también hablar respecto a estas maniobras, si yo decido utilizar la maniobra del rifle de asalto o utilizar la maniobra de la, de las pistolas que mencionamos anteriormente, estoy comprometiendo mi strike. Si utilizo la maniobra significa que debo utilizar ese strike como primer strike, es decir, no puedo decir rifle de asalto, bueno, tengo mi rifle de asalto, me alejo con su maniobra, hago dodge y luego te hago rifle de asalto. Sí, no, exactamente, es cuando tú haces un, finalmente, el, pues, es todo por el wording, ¿no? O sea, no dice arma con maniobra opcional y después strike tal, o sea, es strike con todo junto, entonces es lo mismo que tirar unos murciélagos de animalismo, por ejemplo, o un slam de potens, que es la maniobra va junto con el golpe y no puedes cambiarlo a la mitad. Exacto, no puedes interrumpirlo con algún otro strike o con algún otro, todo va. Exactamente. Lo que sí, y fíjate que, qué bueno que lo me hiciste porque yo tenía esa duda, es que es solamente te condiciona el primer strike, ¿no? Es correcto. O sea, si tú haces adicionales, ya puedes hacer otra cosa. Totalmente real, totalmente real, porque entonces ya cumpliste todo el texto, ¿no? Ya te alejaste, ya hiciste tu strike. Después de eso, ya lo que tú quieras hacer ya dependerá del texto de las otras cartas. Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante útil porque muchas veces a lo mejor con un toreador, por ejemplo, tú puedes reventarle. Y lo hemos visto. Exacto, le vientas dos golpes de pistola y el tercero de tu blur, o sea, tu normal y los dos de blur, el tercero es un majesty para que tendreses y vuelves a bloquear, ¿no? O estás jugando con los asamitas y entonces, bueno, con los nuevos van un jaquín, metes con una pistola y luego, no sé, robas sangre o robas dos veces o robas sangre y luego metes otra pistola, o sea, al final como que ya con adicionales y el celerity te brinda estas oportunidades que de normal no puedes hacer, ¿no? Es correcto, es correcto. Y pues, respecto al... Nada más, lo que sí quiero imaginar es que más allá de esta parte del ruling del strike que se siente mucho más técnico, yo creo que lo que sí podemos platicar un poquito es de la acción que te toma irte a equipar, ¿no? Porque al final eso es muy importante. La gran diferencia también entre el rifle de asalto y la magnum 44 es que si tú sabes que eres un arquetipo, o sea, si la gente identifica que eres un arquetipo que depende de tus equipos, no importa si es una magnum, no importa si es una Saturn y te lo van a bloquear y van a hacer todo lo posible por bloqueártelo y evitar que te pongas eso. Entonces, la ventaja de las armas chiquitas es que entran por con Seed Weapon, o sea, incluso pueden bloquearte poniéndote una y en ese combate que resulta te pones otra. Tal cual. Pero con el rifle de asalto no puedes hacer eso. O sea, o lo pasas con sigilo o engañas de otra manera para ponerte esa cosa. Porque por ahí está el Disguised Weapon que es de... Ah, bueno, claro, de Office. Ahí ya dependes de una disciplina. Pero sí, es un muy buen punto porque además estás sacrificando la acción, Y si no la pasas significa que tu vampiro quedó girado, entró en combate sin el equipo, quién sabe cómo le fue y tiene que volver a esperar a que le salga porque al ser bloqueada la carga se va a ir al descarga. Exactamente, exactamente. Y es que el otro tema además es que la acción como dices, o sea, te cuesta, vaya a lograr la redundancia en la acción. O sea, dependiendo las disciplinas que tú tengas, va a ser que le vas, qué tan pronto le vas a poder sacar provecho al equipo. O sea, a lo mejor si tienes Auspex, pues no te cuesta el trabajo, tienes un ojo de arco y tienes mil cosas para que reaccionando el equipo cumpla en esa misma vuelta. Pero y si no, o sea, tienes que ver también cómo vas a hacer todo ese aparataje, ¿no? Y ahí se va, que entran en juego otro tipo de disciplinas como a lo mejor puede ser, como ya dijimos, el Ofuscape, puede ser también el, la Thanatosis que en algún momento tuvo este soporte también para, para equiparse, la misma taumaturgia que te deja equiparte con Magia del Herrero, etcétera, ¿no? Sí, 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 y también pensando un poco como en utilizarlo en el mismo turno, ¿no? De repente, tú planteabas el escenario en el que me lo equipé a través de un Conceal Weapon, que probablemente es el escenario más eficiente, pero equiparte y que la gente diga, no, pues que pase porque prefiero que se equipe a enfrentarme en este momento porque puede hacer N cosas, pero si tienes fortidad o algo que te enderece, puedes ir a rushar en ese mismo momento, ¿no? Y es lo que hace tu deck, por ejemplo, o puedes ir a tomar otra acción, pero ya empoderado de las armas y recibir ahí como beneficios a través del, del asustar, ¿no? A quien pueda bloquear. Sí, así es, y además, además creo que esta padre que te invita por mucho a ser creativo, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que en mazos, por ejemplo, que lo que buscan es bloquear, o bueno, sí, o el rush o lo que sea, ¿no? No tomas, nunca buscas hacer la opción de equiparte, ¿no? O sea, te esperas hasta bloquear a alguien, mejor metes cartas de rush y directo vas y le pegas porque entonces metes con el Conceal Weapon y ahí la sacas, o sea, mil maneras para poderte poner un equipo que no es nada más el tomar la acción, ¿no? Y siempre que tú puedas hacer algo para hacer más eficiente ese camino, pues siempre va a ser la mejor opción. Sí, yo de esa tengo una idea, una idea, un recuerdo muy divertido que creo que ya lo he contado como mil veces, si ustedes nos escuchan y son de esos fans que se acuerdan de lo que, de lo que se dice en los programas, seguramente dirán, ah, sí Oliver ya lo dijo tantas veces, pero hay una historia muy divertida cuando yo jugaba con Toreadores Antitribu e Hijas de la Cacofonía porque se me hacía que estaba divertido que tuvieran disciplinas en común y eso, recuerdo perfecto que Sheila Messarin se fue a poner una pistola porque además llevaba pistolas, no me acuerdo qué hacía el deck, pero imagínate, ¿no? Ya llevaba pistolas. Entonces Sheila Messarin va y se pone una pistola, la bloquea mi presa y creo que fue Angela Preston que hace Siren Slur, entonces entra en combate con Angela Preston, Angela Preston hace Conceal Weapon y se pone la pistola y Sheila Messarin continúa la acción para ponerse la pistola, ¿no? Entonces fueron dos pistolas en la misma acción. Claro, brutal. Sí, sí, escenario más eficiente, difícil, ¿no? Pero es lo divertido. ¿Con qué carta quieres que avancemos, amigo? Pues mira, nada más como para hacer el comentario, están ahí otras dos opciones como que me parecen un poco similares a este rifle, que son uno el AK-47, que es interesante porque, digamos, hace básicamente lo mismo de los cuatro daños, pero repartidos, porque este hace dos R cada strike, pero durante durante cada round tienes un strike adicional con esa misma pistola. Entonces, básicamente estás metiendo cuatro en dos strikes y luego tanto esa como el, digamos, como su versión chiquita, que es el Crisp M-45, que cuesta tres y hace un solo daño igual con un adicional, son interesantes igual para estos masos de Ravnos otra vez, ¿no? con más reality, porque si tú a un rifle de asalto le pones un más reality, terminas haciendo seis daños, ¿no? Pero si a un AK-47 le metes un más reality, terminas haciendo ocho, porque son cuatro por strike, ¿no? Entonces, bueno, esas opciones también son interesantes para cierto tipo de cómics. Y que mira, del AK hay muchas cosas que me gustaría destacar, ¿eh? Bueno, no muchas, pero hay un par de cosas interesantes. La primera es por qué elegiría una versus la otra. Yo creo que el tema del AK es en cómo, o sea, tus strikes adicionales están bien y lo que tú quieras, pero cae más del lado de cómo tiene que lidiar con el strike el oponente, ¿sabes? Porque si yo le hago dodge al rifle de asalto, doche todo el daño. Aquí si le hago dodge al rifle de asalto, doche, digo, a la AK, solamente doche dos de los cuatro daños. Sí, es verdad, es verdad. Si me gasto una carta que me prevenga todo el strike del oponente, me prevengo dos, no me prevengo cuatro, ¿no? Versus el rifle de asalto que sí te prevenerías todo. Entonces, creo que el rifle de asalto de repente tiene ahí un tema que no es tan valorado, pero yo creo que es porque no vimos muchos. Esta es una carta del Earth of the Night rara del 2007 que yo vi una físicamente, pero nunca tuve una. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Y ojalá que impriman más porque finalmente, o sea, vaya con Celerity, pues a lo mejor si le sacas más provecho al rifle de asalto porque el strike extra que te da el AK-47 es limitado y ya no le puedes agregar otro, pero para masos que no llevas Celerity, esta carta tienes toda la razón, o sea, me asumo completamente a lo que dijiste. O sea, prefiero una Stanislava, bueno, vaya, o sea, si tienes Celerity, pero pocas veces lo ocupa en combate, con AK-47 que con un rifle de asalto, ¿no? Ya, igual son cuatro daños, pero repartidos lo pones más difícil para el oponente, exactamente, y muy en la tónica de lo que pasaba con la Saturday y la Magnum, no son iguales para todos los escenarios, si llevo Celerity, prefiero hacer el additional strike con mi propia carta que con la carta, que con el texto de la AK y hacer otros cuatro, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, 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 y bueno, ya más o menos un discurso similar, pero bajado al otro que mencionabas, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Qué padre que supieras ese comentario porque la verdad es que no la había pensado. No, pues es que, ¿sabes qué? Esa carta yo nunca la tuve, pero siempre se me atojó jugarla porque de repente yo sí llegué a jugar con vampiros que se equipaban pero que no tenían Celerity, entonces me hacía mucho sentido que se jugara de esa manera para hacerlo más difícil de lidiar con cuando era se lo pone en tal acá, pero miren, espero que alguien ahí se haya inspirado también con el comentario y diga, ah, ahora usaré mis cuernos de chivo, Exactamente, sí, 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 porque además estaba más en temática latina. Sí, súper latina. Oye, por cierto, la ilustración está padrísima. Sí, esta ilustración me gusta muchísimo más, o sea, yo creo que de las ilustraciones de armas estas se me hace de las que son más joyitas entre todo. es que no solamente me gusta, mejor dicho, me gusta porque no está retratando la agresividad del arma misma, sino la agresividad situacional, ¿no? O sea, él tiene una pedazo de cabeza volado y un pedazo de pecho volado, ¿no? En el combate y se ve la sangre atrás embarrada y él tiene la pistola humillante, ¿no? O sea, me encanta cómo retrató también al vampiro aquí, la expresión buenísima, un 10 para Franz. Totalmente, totalmente, pues muy bien. para avanzar vamos ahora con un grupillo también famoso de armas y son básicamente las que meten a grabados, ¿no? Dentro de las de las genéricas, digamos, ¿no? Porque vamos a empezar con, o bueno, ¿qué prefieres tú? ¿Empezar con el Ivory Bow o irnos a los lanzallamas? Yo me iría por el Ivory Bow como un ejemplo de una carta que está rota porque el Ivory Bow no cuesta, o sea, en términos de formulación está mal hecho. No representa exactamente. Exacto. Ahí le va. El Ivory Bow es una carta que cuesta solamente un pull, es un arma única, ahora, este no viene con tag de pistola, es única, pero mete un strike de distancia agravado, así de simple. O sea, es que no necesitas más, yo creo que esa es un poco la belleza del Ivory Bow, ¿no? Son de esos equipos que independientemente de la situación en la que tú estés, o sea, no importa lo que estés jugando, si puedes bloquearlo lo que pasa. Sí, es un riesgo demasiado grande como para tenerlo ahí todo el tiempo. Sí, exacto, es que ese es el tema, o sea, este no es un retainer que a lo mejor en algún momento le vas a poder pegar y lo tumbas, o sea, tampoco es que sea súper común esas cosas que rompen o que roban armas, o sea, y va a ser un recurso ahí muy, muy estable, que por mucho que tú tengas fortitude, que por mucho que tú tengas animalismo, no vas a poder lidiar con eso todo el tiempo y eventualmente te va a tumbar. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, especialmente si se lo logra poner muy desde el principio del juego, va a ir desgastando y desgastando y desgastando y desgastando y va a provocar además que en momentos en los que tú no puedas lidiar con el Ivory Bow, te frenes y va a ser notorio, ¿no? Y entonces puede tomar ventaja yendo a pegarte o N cosas, ¿no? Entonces, o actuando con algo que sabe que tú quieres bloquear, pero no vas a poder porque el Ivory Bow va de por medio. Exacto. Es más, ¿sabes a mí qué impacto mental me genera el Ivory Bow? En el momento que yo veo que alguien ya trae esta cosa, ya me siento como que enfrento a un... a esta carta de Daimonion, al Unleash de Hellfury ya permanentemente. Ah, claro, por supuesto. Y es que yo creo que hay mucha gente que de pronto no lo dimensiona tanto, ¿sabes? O sea, ah, si se va a equipar otra cosa, no importa que vaya. Pero no es lo mismo, o sea. No, no, no. Para nada es lo mismo. Está bastante brutal que sea... O sea, yo creo que de repente el... lo que cambia el texto, lo que suma el texto, perdón, para que cueste un pool es que sea unique. Sí, exactamente. Porque es como el condicional que te pone para que no todo el mundo traiga un Ivory Bow. Sin embargo, no sé realmente si es suficiente condicionante porque ¿cuál es el peor escenario? Que te lo contesten. Nunca en la vida he visto que se conteste un Ivory Bow. Yo sé de que sí lo he visto, pero es que a ver, vamos a explicar un poco aquí el tema, ¿no? Y es que el agravado del Ivory Bow tampoco es vaya como que la panacea. O sea, hay que saber en qué mazo va y en qué mazo no. O sea, hay una razón muy específica por qué el mazo, por ejemplo, dentro de los First Blood que traía el Ivory Bow es un tremer. O por qué cuando salió en Keepers of Tradition venía en un toreador. Que es básicamente el Auspex le hace mucha justicia al Ivory Bow. O sea, cualquier mazo que pueda que constantemente te vas a estar topando con él, ese es donde es peligroso. O sea, por ejemplo, viene ahora en el ministerio y lo que quieras, pero no funciona de la misma manera. Es que sabes que, bueno, que a lo mejor desviéndome un poquito de lo que estás mencionando, de nuevo, el costo no me da porque además es un daño a rango. Rango, sí. Que se puede utilizar a rango de cerca, no está condicionado. No sé. No sé. A lo mejor querían crear aquí un arma muy icónica, muy dura y pues así fue como le salió a través de la formulación que de nuevo tenemos esta carta desde Bete, digo, desde Jihad y pasó por Bete, por Camarilla Edition, Third, Keepers of Tradition, First Blood, que como mencionas viene en tremer y ahora en quinta edición en los de Anarchs, en el ministerio. Brutal, el Ivory Bow. Y no sé si tiene lore y la verdad es que creo que no tiene lore. Creo que no, pero que estaría padre, ¿no? Sí, sí, estaría padre. Pero mira, no me vino a la mente ahorita nada muy concreto, pero estoy casi seguro que debe haber algo en donde ese uno de pool renta. O sea, me acuerdas de todo este tipo de cartas que de pronto era como róbate una locación que cueste tal, ¿no? Y según yo con equipos pasa algo similar en donde creo que el hecho de que cueste uno de pool de pronto pesa, pero vaya, es que es tan situacional que si no me viene a la mente el nombre es porque son cartas que no se juegan. Híjole, a lo mejor, pero no lo tengo nada presente y como mencionas, si no lo tenemos presente a lo mejor es por algo, pero ustedes que nos escuchan se ubican perfecto el porqué de, si hay alguna carta que pueda sacar ventaja del ivory bow tipo robártela o destruirla o whatever, pues cuéntennos. Exacto. Pero bueno, mira, vamos a pasar un poco a lo que sí, nada más, por lo menos para tener la comparativa de lo fuerte que es el ivory bow, ¿no? Sí, claro, claro. Y de ahí para abajo. Exacto, porque es que el ivory bow que dijimos es rango agravado pero a distancia. La cosa más común que hace rango agravado a distancia sin que tenga un, digamos, ningún detrimento es el lanzallamas. El lanzallamas mete dos daños agravados pero cuesta cuatro de pull. O sea, sí hace el doble de daño pero por cuatro veces de costo. Sí, sí. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, no, no, no. O sea, el parámetro de, o sea, es que esto sí está en norma, ¿no? O sea, son dos daños. O sea, el primero es normal. O sea, el primero te lo están regalando. El primer pull es por el segundo daño. El tercer, el segundo pull es por el primer agravado. el tercer pull. Es más, hasta este siento que está caro, ¿eh? Es que, es que la cuestión es que con el daño agravado no sé cómo, cómo se tomen la formulación. Es agravado ya agravado. Se agrega un punto por cada cosa agravada. Ajá. Puede ser, puede ser. O sea, porque ahora, bueno, con este sí quemas a un vampiro, ¿no? Versus el, el Iboribó. Exacto, versus el Iboribó. Pero de todos modos, o sea, vaya, el tema con los agravados es que es una manera muy, y yo creo que eso es a lo que quería llegar hace rato que decía con el Auspex, y es que mandar a alguien a atorpor con agravados nunca es tan definitivo como uno espera al inicio, ¿no? O sea, este mando agravado con Iboribó, pues sí, ya, o sea, se va a atorpor, pero tienen la misma sangre, ahorita voy y lo rescato, ¿no? Entonces, este tipo de cosas brillan mucho más cuando tú tienes Auspex. Cuando puedes parar, hay que lo vayan a rescatar y sabes que si paras, vas a mandar el que sigue también a atorpor. Sí, 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 Auspex o una estructura paredosa, ¿no? Real, tipo, también el animalismo, por ejemplo, es una gran pared. Sí, bueno, es real, o sea, la verdad es que de pronto yo solamente menciono el Auspex porque me parece que el animalismo pelea solo y de pronto no siempre quieres usar armas, pero sí es muy real, sí es muy real. Sí, sí, o sea, unas arimanes de repente también, digo, no Howler específicamente, pero espíritus y equipos, también de repente allá hay cosas malvadras, ¿no? Más con las nuevas arimanes que no tienen estos detrimentos de equipo, pero es muy cierto porque ahora aquí sí estamos ante un problema, after mid game un Ivory Bow te va a seguir mandando a atorpor, pero en las mismas condiciones, after mid game un Flamethrower va a ir quemando vampiros sistemáticamente conforme los vaya agarrando sin sangre. Totalmente, porque además aquí como si empiezas a perder sangre, incluso aunque no queme tu vampiro, ya no te cuesta dos traerlos de regreso, ya te cuesta tres, porque ya pierde uno de sangre con aquí, ¿no? Exactamente, exactamente, y este de nuevo es una carta que vimos desde Gihad, en otras una, dos, tres, cuatro, cinco expansiones, no, vete, Sabbath Wars, Camarilla Edition, y en third, como Uncommon en el 2006. Desafortunadamente se estuvo ahí, porque la verdad es que me parece un equipo bien interesante, a mí lo que me gusta mucho de esta parte de equipos, y sobre todo ahorita retomando lo del Auspex, es que hace a ciertos clanes que podrían tener potencial de pared, verdaderas paredes, ¿no? Lo que hicimos hace rato del Malkavian, ¿no? Que si es el Malkavian con relaciones, porque al final tú bloqueas con el Malkavian y luego, ¿qué? O sea, ¿sabes? Nada, hasta que te pones una cosa de esta, y entonces sienten el peligro real. Bueno, no, 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 no tanto como nada, dependía un poco como de qué quisieras hacer, ¿no? Porque por ejemplo, Malkavian viejos y nuevos tienen acceso a Obedience, pero no es contundente, ¿no? Porque Obedience se siente muy defensivo, ¿no? Es, te voy a bloquear y no va a pasar nada, o sea, yo estoy blindado, tú puedes seguir con tu desmadre, yo voy a seguir haciendo mis cosas de Malkavian. Pero un Malkavian con un Flamethrower es, ok, ya hay que pensarlo un poquito, si realmente quiero que me agarre. Y además cambia mucho la estructura del deck, porque ahora no solamente se siente como este, este clan que está a la buena de Dios, de que siempre tenga sigilo para poder pasar sus acciones, y es sumamente pasivo cuando no es su turno, ¿no? Y eso le da presencia en la mesa y le da también, pues, una voz diferente a un deck de Malkivians con, con agravados. Exactamente, exactamente. Sin contar que, bueno, habrá sus, habrá sus vampiros y sus criptas que se, que están muy padres jugar con este tipo de, de equipos, ¿no? Por ejemplo, nuevo Malkavian que todo el mundo dijo, no, es que sangra como puerco, bueno, sí también, pero tiene para mandarte a tu alpore, luego de diablirizarte y sobrevivir. Totalmente, totalmente, para diablirizarte, sobrevivirlo. Y si no me equivoco, amigo, no sé si Ruth, Ruth la que tiene First Strike, no sé exactamente cómo es el texto, mira, dice, tiene First Strike cuando strikeía con una pistola, ay, es que creo que el, el framefrauer no viene marcado como gun, ¿no? Sí, no, ese, ese es un tema interesante, ¿no? O sea, distinguir aquí, porque nos estamos metiendo con un montón de armas que justo no vienen marcadas como pistola, vienen marcadas como weapon, o sea, arma, pero no, no como pistola, exactamente. Sí, 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 pero que igual, digo, es una gran vampira para strikear ahí con, con las pistolas de las que hablamos al principio. Sí, así es. Entonces, bueno, tomando ya este como base, están otras cosas como pueden ser el, bueno, el, el flamethrower, pero el improvisado, que cuesta la mitad, pero tiene su, su, su detrimento. Su detrimento. Pero, sí, exacto, extremo, porque igual, metes dos agravados a distancia, cuesta solo dos, pero número uno, solamente lo puedes utilizar una vez por combate. Número dos, eh, si el minion oponente te inflige cualquier tipo de daño a distancia, o sea, bueno, de rango lejos, esta arma se quema, y el que la traía, toma dos de daños agravados. Entonces, eh, pues, aguas, ¿no? Sí, no, ¿cuánto cuesta este? Dos. Híjole, no sé si vale la pena, eh. La verdad es que no estoy seguro. Yo, bueno, yo creo que hay algunos tipos que sí. Yo, por ejemplo, se lo he visto sobre todo en Tarik, eh, porque la cuestión con este es que te lo tiene que hacer de lejos, no es que sea un daño de rango, sino que además de ser de rango, tiene que ser forosamente de lejos. Entonces, yo lo he visto con Tarik simplemente porque, como tú tienes fortitud, no te duele el quedarte de cerca con alguien y meterle el agravado de esto. Claro. De pronto, vampiros, exacto, o sea, si tú puedes soportar un combate a corta distancia, esta es una buena opción. Totalmente, porque además hay decks que tienen la densidad de cartas suficiente, como para saber que ante todos los escenarios van a tener la prevención de daños, ¿no? Por ejemplo, esta Mambo Jean, si es Mambo Jean la que hace daños en el... Sí, de, sí, ambientales, ¿no? Sí, sí, la de la que vimos es de la que existe en este arquetipo de brutalísimo y eso, ¿no? Sí. Ella tiene suficiente prevención de daño como para también poner un, un improvised flamethrower y no temerle a la muerte jamás. Exactamente, exactamente. Ahora, a mí, por ejemplo, este me gusta un montón con los nuevos Tremere, porque tienen fortitud. Claro. Y te lo puedes equipar con más tres de sigilo, entonces eso suena bastante bien. Es correcto. Y, bueno, nada más, rápidamente vamos a pasar a las cosas que hacen agravados, pero de cerca. A ver. ¿No? Que son, por ejemplo, el Blow Torch, que hace un agravado cada strike, cuesta dos. Está, por ejemplo, también el, las, bueno, esa la voy a dejar un poquito para después. El Blow Torch es uno, luego está el, ay, ya no los encuentro aquí, los tenía justo, ah, ya, los Black Globes, ¿no? Los guantes negros que cuestan tres, esta es a melee, y haces fuerza a más uno agravado cada strike, pero tú vas a tomar un daño en el, la resolución del strike siempre que hayas utilizado esta arma, aunque solamente una vez por combate. Y luego está el, la que es única, que es el Senjir Dagger, que es, cuesta dos, y de cerca vas a meter daño de fuerza agravado. Opciones interesantes, a mí, por ejemplo, aquí sí me descuadra mucho la, la formulación, por ejemplo, ¿no? No termino de entender por qué el Senjir Dagger siendo única, también le, o sea, y que no, no es a rango, cuesta dos, ¿sabes? O sea, cuesta el doble que el, que el, que el Ivoribow. Me queda perfectamente claro el hecho de, que tú puedes jugar potencia y que puedes hacerte un daño, o sea, una cantidad de fuerza de ocho y luego meterlo agravado. Pero la verdad es que yo creo que todo el mundo sabemos que no nos renta. O sea, la verdad es que mejor metes los ocho y, y dejas al vampiro ahí a hacerlo arder. O sea, porque por lo menos en mi experiencia, si yo hago arder a un vampiro así, luego a lo mejor lo vuelve a acercar. O sea, yo prefiero que esté vacío en torpor y que sea un vampiro inútil y que nunca más regrese. Es que ¿sabes qué pasa? Muchas veces. Que, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, también me hace dudar esta carta porque ¿en qué escenario es mejor meter una Sanjir Dagger que un Ivory Vogue? Porque si vas a jugar con el Immortal Grapple que va a asegurar que pegues brutalmente con todos tus modificadores de potencia, no puedes jugar el Sanjir Dagger. Exacto. Entonces, el tema es mejor meto el Ivory Vogue todas las veces que cuesta uno menos y si quiero hacer el daño agravado, incluso si se hacen de lejos, les hago el daño agravado y de cerca les pongo golpes a través de Immortal Grapple, pues no, o sea, Sanjir Dagger sí se siente como, como la hermana fea y tonta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque yo, por ejemplo, la única vez que he intentado usar Sanjir Dagger, la verdad es que terminé, bueno, la verdad es que no he probado esa última versión, pero yo creo que voy a terminar sacándola porque, tengo un mazo de Malkavian que, con Tarik que se pone en equipos y bueno, lo que hace un poco Tarik, pero la idea es que el Sanjir Dagger eventualmente se la puedes pasar a un, a un Hunter de estos, de los de Malkavian. Claro. Y entonces pegas cuatro agravados con Fierce Strike, pero es un aparataje súper complicado. Claro. Porque me la tengo que poner con un Malkavian, ¿sabes? O sea, y luego transferírsela al otro porque a través de ser ración con acción, se va a morir. O sea, hay que transferírsela con castillo y hay que hacer un montón de cosas que, bueno, o sea, no renta. Es que también depende un poco cómo te estés equipando, porque si te estás equipando a través de un Disguised Weapon, de Ophuskate, te ahorra como un poco el proceso, ¿no? Porque ya no tienes que tomar acción y eso. El castillo sí o sí lo vas a tener que usar, pero a lo mejor es la manera en la que pienso que podría jalar esa idea, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, sí, esta carta sí es un poquito como lamentable, ¿no? Versus otras cosas que hemos visto ahorita. Y yo no conocía la ilustración de Margaret Organn Keane, la vieja, vieja, vieja del dos mil, de mil novecientos noventa y cuatro. Está padrísima la Zengirra de esa mujer que tiene, que está así como de perfil. Sí. Y el guante. Y es que además se ve, esa sí se ve mística, ¿sabes? O sea, como que le hace un poco, no sé, se ve más de vampiro. Sí, sí, tal cual, tal cual, se ve más de vampiro. La nueva es así como, eh, un cuchillo. Como de tortugas ninja. Sí, sí, claro. No lo había pensado, pero sí. ¿Con qué seguimos, amigo? Muy bien. Nos acabamos ya con los agravados de cerca, que bueno, en general es eso, no renta tanto porque, a menos que tú tengas con qué prevenirte, pero es complicado. ¿Ya dijiste los Dark, los Black Globes? Sí. Tengo que, esos son interesantes, ¿no? Porque son fuerza a más uno y todo, pero yo creo que el hecho de que cuesten tres, y que además tú vayas a tomar un daño, no es que sean malos, pero yo creo que están más condicionados, ¿no? Sumamente condicionados. O sea, es que yo no veo la necesidad de que tú tuvieras que tomar el daño. Ya se me hacía una carta cara, y que estaba como en norma, ¿sabes? Ya era más uno de fuerza y de daño agravado, ya eran los tres. El más uno, no lo entiendo, aunque la ilusión se me hace muy buena, y el concepto se me hace muy bueno. Sí, la verdad es que esa parte está, está padre, pero desafortunadamente es una carta que por números no, no da, y que ahorita vamos a ver que incluso en arquetipos, como ya mencionamos, de tari y esas cosas en las que te puedes prevenir, pues hay, hay cosas mejores, ¿no? Sí, Hasta ahí lo dejamos con eso. Bueno, hay uno que sí quiero mencionar, que es un poquito especial, que es el Starshell Granite Launcher, simplemente como curiosidad, porque la verdad es que tampoco he visto que se juegue mucho, pero es un arma que cuesta dos, hace uno de daño agravado a distancia, pero solamente lo puedes utilizar de lejos. Por ese detrimento, tiene otra cosa que puede ser interesante, que es que el minion que lo tiene, se puede girar para darle a un minion durante la acción en curso, menos uno de sigilo, y eso es interesante porque ese menos uno de sigilo se lo puedes quitar a quien sea, a mesa cruzada y todo. Entonces, es un equipo que si bien es muy raro y puede ser muy complicado de utilizar, yo creo que si le encuentras hueco en algún lado, puedes sacarle mucho provecho, es un equipo que puede ser muy interesante. Es que sabes que aquí este equipo está, este está ligeramente roto en términos de formulación, porque es casi como tener una locación que te da intercept y un daño agravado. Claro, pero justo de todos modos tiene el tema, ¿no? Porque a qué vampiro vas a querer girar para hacer eso. Muy probablemente quieres jugar con winnies, pero con winnies que además tengan ciertas disciplinas para que puedan maniobrar cómodamente, pero que al mismo tiempo logren ponerse el arma. O sea, hay muchas cosillas ahí que hay que pensar, pero yo creo que si lo metes en algún lado donde se encaje, puede ser muy útil, ¿no? En winnies de Celerity, en winnies de Offuscape, hay cosas. Mira, no me hagas mucho caso, pero ahí te va. Yo puedo tener, digamos, a Howler, está actuando quien tú quieras, ¿no? Howler se gira, ah, no, bueno, espera, no, Howler no, la Siamesa. La Siamesa se gira con el Starshell Granite Launcher, se gira y le da menos uno de intercept, y luego se endereza con Speed with Spirits para bloquear. Sí, sí, y está muy padre, la verdad es que el combo, porque además lo puedes hacer tanto con Spiritus como con Auspex, ¿no? Al final. Con Spiritus, con Auspex, con Animalismo también, con Animalismo también, sobre todo para Blitz, o sea. Con los Anarcas, que ahora tienen sus cosas malvadas. Así es, porque además esta cosa, sí es importante, el hecho de que te dé menos uno de sigilo, es exactamente lo mismo que cuando tú le quitas intercept, o bueno, no, a ver, me corrijo, si no me falla a mí aquí el tema, es que tú puedes dar sigilo negativo a alguien que no, que tenga sigilo igual a cero. Es correcto, o sea, yo puedo hacer esto con alguien que está, tomando una acción de Blitz, no ha jugado absolutamente nada, y ya va en menos uno de sigilo. Exactamente. Por lo tanto, sí puedes hacer esto de que no, no necesitas esperarte a que le ponga sigilo, ni necesitas anteponer a bloquear, ni nada, para tú girarte, y luego hacer el combo de enderezarte, o hacer un wake, o lo que sea para bloquear. Y otra cosa que también está muy interesante, es que si tú le quitas el sigilo a alguien con el launcher, y lo bloqueas, en este mismo ejemplo de la siamesa, la siamesa no está obligada a extraquear con el launcher. Son dos efectos en dos momentos. son dos efectos completamente diferentes, totalmente. Exacto. Y pues mira, ya que entramos en esta, en esta tónica de, de cosillas que ayudan a bloquear, voy a mencionar dos equipos, en conjunto, que, que entran muy bien en estos, en estas cosas de bloqueo. Bueno, de hecho son, son tres. Si eres fan de los juegos de mesa, o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de, Jugador Casual. Disponible en Spotify, y otras plataformas. Y bueno, este CD3 es, empezamos con una carta que, no es propiamente un equipo, que se meta para las cosas de combate, pero simplemente lo pongo aquí, porque me parece que es, un detonante D, y esa es la, el Sportbike, un vehículo, que por uno de pull, te va a dar uno de intercept, y un minion solamente puede tener un vehículo. Entonces bueno, yo creo que, voy a mencionar rápido a los otros, simplemente para mencionarlos en su conjunto, digamos, que, uno es el sniper, el sniper rifle, que es un arma, que cuesta dos de pull, hace dos de daño a distancia, pero, dice, solamente se utiliza el rango largo. La ventaja que tiene, es que, si el portador bloquea una acción, entonces tiene la capacidad de setear el rango, a lejos, para el primer round, del combate que resulta. Es decir, te saltas todo el tema de maniobras, etcétera, y simplemente queda lejos, para que tú puedas utilizar tu arma cómodamente. Y la siguiente arma es una melee, que es el Banshee Iron Wayo. Una carta muy interesante, que es un equipo a melee único, también cuesta dos de pull, hace, como strike, haces fuerza más dos, pero, dice que el, si bien el portador tiene menos uno de sigilo, a partir del momento en que se la equipa, también lo que sí hace, es que cuando bloquea, el minion que estaba actuando, automáticamente tiene que quemar uno de sangre, antes de que el combate comience. Y bueno, simplemente como es de acero, pues entonces el daño que les meta a los que así, va a ser agravado. Chau. ¿Sabes qué pasa? Vamos a hacer un clip de lo especial que tienen los que con esto, pero continúa. Regresando brevemente al sniper rifle, esa carta se juega un montón, yo creo que si estuviera aquí Carlos, diría que tiene N-Dex con esa carta, porque tiene ese valor agregado, que además no influye directamente al precio, ¿sabes? O sea, se siente que si está ligeramente por arriba de lo que debería de hacer, versus lo que cuesta, cuesta dos pulls, si no me equivoco. Sí, ¿Sabes cuál es el tema? El tema con esta carta es que, si bien se puede sentir un poco cara, cuando funciona, el tema es que solamente funciona para eso muy específico que es bloquear, porque regularmente es que si tú actúas y te agarran, es como si no tuvieras nada porque te obliga a tener maniobra, y regularmente en los mazos en los que lo metes, como dependes de setear el rango, no llevas prácticamente maniobras. ¿Qué pasa? Que siento yo que no vas a mandar a bloquear, no vas a mandar a actuar a quien tiene el sniper rifle, creo que el que tiene el sniper rifle, lo construye en un ambiente de especialización. Tienes toda la razón en decir que no se siente que tengas nada si tú estás actuando, pero está tan especializado que no vas a mandar a actuar, ¿no? O sea, creo que por eso es que la ha sido tan poderosa, porque suma a los leyes de especialización que tienen algunas paredes. Sí, eso es totalmente cierto. Y lo que sí es que además es un arma, digamos, como muy segura. O sea, ya el hecho de setear el rango a lejos, son muy pocos los mazos que están preparados para hacer un combate a distancia. Entonces, el tema es que justamente esta carta es lo que permite que un arquetipo como la Winnie de Auspex exista como existe actualmente, porque hasta donde yo tengo entendido, ese arquetipo de la Winnie de Auspex es de los más viejos, porque regularmente, es más, creo que grupo 1 y 2 tiene muy buenos vampiros de Auspex chiquititos, pero no es lo mismo hacerte ese arquetipo en el 96 con Magnums, a hacerte ese arquetipo en el... Estoy checando aquí de qué año es la... Cuando salió esta. En el 2001. ¿En el 2001? ¿En serio? Sí. Yo decía que era un poco más vieja, De 2001 con Final Night, con Sniper Rifle. Ya. Eso es un punto muy real, ¿eh? Y ahora, regresando a la Banshee Iron, güey, a mí se me hace una gran carta, ¿eh? Que creo que no se juega tanto. ¿Tú qué opinas de sacar tanto? No, es que yo creo que no se juega tanto, porque de pronto es difícil en quién se la pones. Y mira, es que yo me he topado con varias cosas. Y lo que pasa es que cuando tú estás armando una pared, eventualmente vas a tener que tomar acciones. O sea, como que no hay manera de escapar de ahí. O sea, ya sea para... Aunque sea por un sangrado de uno, aunque sea para poner tu condición de victoria en juego, porque a lo mejor no va a ser solo Smiling Jack, sino que vas a poner un Constant Revolution, o cosas por el estilo. Entonces, de pronto, el poder pasar esas acciones es muy clave. Y dependiendo con qué estés jugando, vas a tener más o menos posibilidades de lograrlo. Yo, por ejemplo, cuando armé mi pared setita, por mucho que fuera un clan que tiene off-buscate, tienes tan medidas las cartas, que de pronto perder uno en sigilo pesa mucho, como para meter una carta como esta. Pero yo sí he visto otro tipo de arquetipos. Por ejemplo, esta yo la he visto jugada con Nergal, que además de que tiene off-buscate, pues tiene acceso a cartas como psicomagia y cosas por el estilo que eventualmente te van a dejar pasar tus acciones sin necesidad de sigilo. O sea, con un elder y una psicomagia te quitas a dos personas de enfrente. Y que tú con esto, pues te va muy bien, ¿no? O sea, vas haciendo que el otro queme y metes tres de daño de mínimo. Es muy buena. A lo mejor con los nuevos Gagrel puede ser una buena opción probarla, porque pues igual tus acciones los puedes pasar a base de Form of Mist. O bueno, ¿no? O sea, opciones hay y la verdad es que está muy padre. Pero tienes, o sea, es que creo que de repente si tu deck está recibiendo la carta de Banshee Iron Whale, sí te vas a meter en temas como a quién, cuándo, ¿no? Pero si construyes alrededor de la Banshee Iron Whale o estás en un ecosistema muy especializado, como mencionaste en Ergale, por ejemplo, ¿no? En Ergale cae súper bien, ¿no? Y otros decks como hay de estrellas que de repente bloquean, que de repente pelean, a lo mejor también les cae bien. Yo recuerdo haber visto esta carta jugada con Endex de Tremer, por ejemplo, que si bien ya tienen sus strikes, son muy intensivos en el uso de sus cartas de combate, entonces eventualmente iban a acabarse, ellos las suyas iban a hacer que los demás se las acabaran, entonces tener este más dos de fuerza todo el tiempo, y además bloqueando, provocar que llegaras con menos sangre, era también un escenario que les beneficiaba, ¿no? A lo extrema. Claro. Incluso sabes que hasta con los nuevos Malkavian, la verdad es que se me antoja, ¿eh? Porque finalmente tú para pasar tus acciones, pues en Elder Seduction, ya igual te quitas a dos de enfrente, y tú sigues pudiendo bloquear, porque además esto me gusta que no te restringen edad ni nada, ¿no? O sea, tú con un güey de cinco que tiene Dominate y Auspex superior, puedes bloquear el que tú quieras. Sí, eso es muy real, eso es muy real, y también sabes que aquí está el tema de actuar con menos uno de sigilo, de repente también puede ayudarte en escenarios muy específicos a desahogar mano. Tienes toda la razón, claro, claro, o sea, el efecto Vela Lugosa. Justo, el efecto Vela. Una carta bien interesante, que me parece que también está por debajo de lo que debería de costar versus todo lo que hace. Sí, creo que de nuevo aquí el tema es esa cuestión de que es única, y que a lo mejor sintieron que ese de menos uno de sigilo te lo especializaba tanto que no vale la pena que costara más. Sí, claro. Pero sí, desafortunadamente yo creo que ese también no se juega porque solamente es rara de dos expansiones, de Anarx y de tercera. Claro, y que nadie compró Anarx. Exacto, nadie compró Anarx y tercera por mucho que sí comprar la gente pues seguía siendo rara. Ciertamente. Y además esta carta tiene una peculiaridad muy interesante. En los rulings, en BDB, el segundo ruling dice, si el bloqueo es exitoso, la sangre es quemada antes de cualquier otro efecto, antes de que cualquier otro efecto sea utilizado. Como ejemplo, la promesa de 1528. Reversal of earlier ruling, es decir que antes estaba ruleada de una manera diferente. Antes sí podías hacer cosas antes de quemar la sangre y ahora en el 2021 se ajustó el ruling y además aquí viene con el keyword de quien hace los ajustes. de Hugh fue quien hizo el ajuste. Y muy bien, la verdad, porque la verdad es que tiene, eso tiene mucho sentido. Vaya, porque al final quemar la sangre no es una cosa que dependa del combate, por lo tanto cualquier cosa que fuera de tener ese combate, el mismo ejemplo de la promesa, no tiene por qué librarte de quemar ese punto de sangre. La verdad es que no sé exactamente bien cuál sea el racional detrás del ruling, pero si es como las cosas que ya pasaron tienen, prevalecen en las reglas, prevalecen en el orden de la resolución, mejor dicho, consideremos que el Banshee a Eranwell ya estaba ahí desde antes de que se jugaran cualquier carta, por lo tanto tendría que resolverse antes, ¿no? De cualquier cosa que pase después. Sí, 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 de hecho, según yo, por ejemplo, pasa lo mismo con algo como el Chain of Target, o sea, si el Chain of Target te permite que el otro queme sangre de Aking Beauty, por lo tanto también va a ser que si alguien te hace Chain of Target cuando tú bloqueaste con esta carta, igual va a quemar su punto de sangre. Me suena que sí, me suena que sí. Lo cual tiene todo el sentido y qué bueno que hayan hecho ese cambio de ruling. Sí, estoy de acuerdo. Amigo, ¿con qué carta quieres que avancemos? Muy bien, pues creo que ya pasando a este pequeño bloquecito de bloquear con equipos, podemos pasar a una cosa, que se me hace interesante, que es las cosas que no hacen daño propiamente, sino que es la utilidad que pueden tener dentro del combate en efectos permanentes. Y entonces vamos a hablar de cosas como los goggles, ya sean los IR goggles o los light intensifying, que ambos te dan maniobra. Ahorita vamos a ver especificidades. El huaj, que es un vehículo que te da un press, o cosas como los que te previenen, el flag jacket, que te previene un daño, el que pasa lo mismo, pero que tiene una cosa ahí especial con armas, y la leather jacket, que te previene todo lo de un strike, no cuesta nada y te endereza, ¿no? Vale, perfecto. Pues tú dime con qué quieres que nos arranquemos. Mira, yo creo que las más flexibles son las de prevención, ¿no? El flag jacket es, digamos, la que llegó, la que llegó primero, y que es un poco, pues, digamos, como el, ahora sí que los blueprints, o vaya como el esquema para lo que vino después, y es por uno de pull, el minion que tenga eso puede prevenir un daño cada combate, independientemente de la fuente y el tipo de daño que sea, previenes un daño. Tiempo después, llegó el Kevlar Best, que fue como su versión evolucionada, que cuesta exactamente lo mismo, pero tiene la diferencia que si el daño que te están haciendo es del strike de un arma, puedes prevenir dos daños, y si no, pues simplemente es uno de cualquier otro tipo de fuente. Eso está bien padre. Sí, la única diferencia entre ambas es que tú solamente estás limitado a tener un solo Kevlar Best por minion, mientras que la flag jacket tú puedes vestirte como con ocho chalecos y nadie te va a decir nada. Sí, es correcto. Y ambas se me hacen útiles, creo que he visto más de una vez a un vampiro salvarse así cabrón por una flag jacket. El Kevlar Best es más raro de ver, yo creo que por lo que llegó mucho tiempo después, y literal el flag jacket hasta venía en los decks de demo que regalaban en aquel entonces. Fíjate que eso a mí me descoloca, nada más rápido porque yo lo veo al revés. A día de hoy, yo creo que si he visto dos flag jackets jugadas, es mucha, y en cambio Kevlar Best sí he visto un buen, sobre todo porque salieron en el reprint de Keepers of Tradition, y viene en dos. ¿Cómo crees? Yo no tengo ni un solo Kevlar Best. No, debes tener porque además viene uno en quinta edición en el tremor. Ah, no, entonces sí debo tener al menos uno. Oye, pero, ¿y sabes cuál? Pensé que también era una carta muy, muy, muy vieja, la leather jacket, que resulta que no, que llegó en Sabbath. o bueno, o sea, Sabbath es vieja, o sea, Sabbath es del noventa y seis. Sí, claro, claro, pero, pero pensé que ya había llegado así en Jihad. En Jihad. Pensé que era de Jihad también. Sí, mira, vamos a leerla rápido. Esta no cuesta nada, si la acción de equiparse esta cosa es exitosa, el minion se va a enderezar al final del turno. El portador puede quemarla para prevenir todo el daño proveniente de un strike del otro minion, y solamente puedes tener una desequipada. ¿cómo los ves? O sea, situaciones cuando llevas una, cuando llevas la otra. Híjole, es que yo creo que lleva, es que no sé, mira, yo llegué a ver cómo se jugaba la leather jacket, y era exitosa y lo que tú quieras, pero la leather jacket es de un uso, y a pesar de que te soluciona el quedarte enderezado para bloquearla, yo veo mucho más eficiente por su permanencia, el flag y el cleva, y el kevlar vest. ¿Sabes? Aunque, aunque creo que de repente llevar una combinación de ambas, no está nada malo. Sustituir un, un menderezo y, o un wake en aquel entonces, por una chamarra, no era una mala idea, pero. Ya. Hoy en día la proporción es difícil, porque existen más formas de bloquear, existen más formas de reaccionar para bloquear, y hay cartas más eficientes para prevenir el daño, entonces, no se viene, no se viene, la verdad es que creo que sí depende de. Claro. De escenarios muy específicos, no sé tú qué opinas, amigo. Yo, la verdad es que lo tengo, por lo menos la leather jacket, es una de esas que tengo muy asociado a ciertos clanes, y sobre todo asociado además a, incluso a una disciplina, la leather jacket yo siento, al menos por cómo la he visto yo jugada además, la tengo muy asociada al animalismo, a estos clanes que pelean con animalismo, y que no se previenen nada, llámese nosferatus, llámese gurujis, llámese incluso, este, simises y arimanes, porque lo que sí tiene el animalismo, es que tiene esta capacidad de ser muy agresivo, que dependiendo de lo que tú vayas a llevar, puedes meter mucho daño, que si vas a estar combatiendo, es muy probable por, por la, por lo intenso que es esta, esta disciplina en cartas, vas a llevar varios tastes, entonces a ti te interesa usar la leather jacket, para prevenirte el golpe de ocho, que en algún momento te va a reventar, para prevenirte, lo de un agravado, no sé, no sé, como que tienes las situaciones bien contadas, de cuándo vas a utilizar esto, y es salvarte de ese combate, que te va a romper el juego, y lo demás es, pues digamos, como que tu paseo normal ahí, con el animalismo, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso lo tengo a eso, mientras que las otras, tanto el flag jacket, y el, y el Kevlar best, sí los tengo en una, digamos, como en este tipo de, más como la tomaturgia, vaya, o sea, por mucho que este venga en el tremor, la verdad es que yo sí lo tengo asociado, a este tipo de equipos, que metes en arquetipos de Auspex, que vas a estar, sabes, que te vas a estar metiendo en combates todo el tiempo, y que, lo que te interesa es, como que, estar constantemente, constantemente, solventando un daño, que sabes que tú tampoco a lo mejor haces mucho, ¿sabes? O sea, como simplemente no quedarte atrás en esta cuestión de, del combate al que tanto te vas a estar metiendo. Sí, eso es de acuerdo. Lo tengo un poco por ahí. Sí, sí, y tienes un punto, yo también la siento muy relacionada, pero a lo mejor por con quién y cuándo lo jugué, yo también veo Leather Jackets, y pienso en Osferatos Antitribu además. Porque además, el de la, hasta el de la ilustración es, es un Osferato Antitribu, ¿no? Pues se parece mucho a Nigel, ¿no? A Nigel. Exacto, sí, sí, así es. Oye, por cierto, aquí hay una curiosidad respecto a esta carta, y es que esta carta desde el 1996, no ha cambiado de arte, pero también porque no se ha editado desde el 2006, o sea, estuvo 10 años con lo mismo. Claro. A lo mejor si vuelve a editarse, la vemos diferente, pero, pero estuvo mucho. ¿Sabes qué? Que bueno, mira, te voy a decir sincero, no me, o sea, a mí me encanta la ilustración, o sea, me parece todo el espíritu de vampiro, y solamente me gustaría ver una, o sea, una nueva ilustración, si fuera actualizarlo a la moda y a la estética de quinta edición. O sea, si me vas a dar la misma chaqueta como noventera en una pose diferente, no me des nada, ¿sabes? O sea, dame una chamarra que sí me haga sentir en quinta edición en el 2022. Es un reto, porque las chamarras, que para quien nos escucha fuera de México, chamarra es jacket, es lo que ustedes en España dirían chaquetas. Esas chamarras de piel así de motero se siguen usando, ¿no? Entonces hay un reto ahí importante de cómo, cómo estilizarías una prenda que está tan ligada a la cultura gótica punk, hoy en día, ya en este paradigma de fashion punk, ¿no? Entonces me encantaría ver cómo, porque sí es un reto. Sí, además me gusta porque el reto más que ser ahí, digamos, como muy artístico del lado de lo técnico, es súper de referencias y que parece más un tema de moda y de cultura pop, que también ubicado estás, que otra cosa. Súper, súper va por ahí, súper va por ahí. Y quieres un dato más interesante también respecto a esto, fuera del mundo de los de lo de vampiro. Resulta que las chamarras de piel tienen su razón de ser respecto a por qué las usas cuando andas en moto. O sea, se supone que sí absorben una cantidad importante de daño si te caes, por ejemplo, de una moto, incluso si te disparan y o te tratan de apuñalar. Entonces las chamarras de piel, de piel, ¿no? Sí absorben el daño. Sí, tienes razón. Eso alguna vez lo vi, sobre todo, bueno, yo no estaba así de esta parte de los disparos y las apuñaladas, pero yo sabía que, por ejemplo, en la moto, por el tipo de material, o sea, si tú llevas una de este material y te terminas arrastrándote por el pavimento, no, o sea, vaya, como que no te llevas el raspón y no te arrancas toda la piel ahí contra el piso, ¿no? Exacto, es que, tal lo cual, la piel va a absorber lo que absorbería tu piel regularmente, ¿no? O como la tela es mucho más delgada, la tela no va a proteger la piel, pero la piel sí va a proteger la piel. Muchas veces la palabra piel, pero sí. Sí, quiere dejar de decir piel, sí. Muy bien, vamos ahora entonces con los gogles y las maniobras. Los gogles básicamente son lo mismo, o sea, es un equipo que no cuesta nada y te permite maniobrar durante el combate. Las diferencias es que los IR gogles, digamos, son como los comunes, te dan una maniobra, solo una por combate, pero en cualquier momento del combate, mientras que los otros, los de los intensificadores, te lo dan solamente durante el primer round, pero a cambio, cualquier carta de aim, de estas como del target vintage y todo eso, que el portador de estos gogles utilice, la puedes como que guardar en los gogles, la pones fuera de juego, boca arriba, y puedes utilizar esa carta una vez más como si estuviera en tu mano, después de que la uses se remueve del juego, pero pues bueno, es interesante. Yo en lo personal nunca he visto estos jugados, o sea, sé que vienen dos en el Keepers of Tradition, en el reprind y todo, pero nunca los he visto jugados, y sinceramente no sé tanto en dónde los metería, porque yo, por ejemplo, tengo muy asociado el uso de estos en mazos, sobre todo de potens, en los que sabes que vas a estar rochando, pero como un loco así desgraciado, para que nunca, nunca, nunca te falla la maniobra. Claro. Pero fuera de eso, la verdad es que no sé, no sé cómo lo ves tú. Es que también existe la otra posibilidad, ¿no? Siendo algo que no cuesta, en una de esas también lo metes en un deck de pistolas, para que siempre te alejes, o por ejemplo, de repente, quedan un poco fuera del panorama, pero hay pistolas que no te dan maniobras, entonces jugar esto, y la pistola con el strike, pero sin la maniobra, entonces se siente que ya tienes como ambas cosas, ¿no? Hay por ahí unas pistolas que hacen mucho daño, pero sin maniobra, o que son muy baratas y hacen dos de daño, pero sin la maniobra, entonces a lo mejor puede ayudarte a completar como de repente, eso que no tienen otros equipos, o asegurarte que siempre vas a estar de lejos cuando estás, por ejemplo, peleando con tus magnums y con tus atos, entonces podría ir por ahí, o a lo mejor en decks que requieren, por ejemplo, este deck de motocicletas, una de estas, sí o sí la llevas, ¿no? Claro, 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 pero que igual volvemos a esta cuestión de que, como que no se siente justificado, el que te pone las cartas de aim, ¿no? Porque al final, si tú llevas tus pistolas regularmente, tienes otras maneras de generar el daño, o tienes un armado que con dos puntos te basta, como para estarle metiendo, o como para querer usar tan consistentemente tu target vitals, y perderte una maniobra que pudieras tener de manera más flexible, ¿no? ¿Te refieres a que no se siente justificado a nivel como temático, o a nivel como la carta, o? No, 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 a nivel la carta, o sea que yo, por ejemplo, yo creo que prefiero los normalillos a los intensificadores casi siempre, porque no me veo, en ninguno de los arquetipos que estamos comentando, yo creo que meter el target vitals, por ejemplo, pues no sé qué tanto, o sea, a lo mejor llevaría dos, tres, pero no sé si lo suficiente, o sea, me interesa lo suficiente conservarlos aquí en la carta, por usar la maniobra solamente en el primer round, cuando muchas veces jugando con pistolas, quieres justo que sea flexible, porque quieres, ¿sabes? poder usar la maniobra en el momento que ya no puedes usar la de la pistola. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que tendrías que partir de tu contexto de juego, para poder, para elegir esto, y decidir a través del uso de las otras personas de los, de los target vitals y así, yo tampoco entiendo por qué me llevaría, estos y no los otros sin conocer el contexto, por eso no estoy perdiendo por algo que me beneficia solamente si el azar me lo permite, entonces mejor llévate algo que sea seguro versus algo que dependa del azar. Exacto, así es, pues bueno, y ya por último, simplemente está el Juaj, que es un vehículo que te da un press, un press además, es opcional, y es para lo que tú quieras, para un segundo round, o para librarte del segundo round. Este está muy interesante, porque este te lo da además un vehículo, ¿no? Entonces de repente estás ahí peleando sobre tu moto y lo persigues, o cómo sería. Sí, o sea, como que temáticamente yo sí lo siento así, ¿no? Como que, o la moto, ¿sabes? o te sirve para que te escapes, o para seguirlo hasta el fin del mundo. A mí, no sé, o sea, me gusta como para meterlo en un tremor, ¿sabes? O sea, así como el tremor lleva su Kevlar Best, así puedes llevar un Juaj, porque entonces sabes que siempre, siempre vas a tener ahí con alguien la manera de meter tus, tus cosas malvadas de ta maturgia de segundo round, o cuando no las tengas, librarte de un segundo round que te puede matar. No, yo pensaba así, pero es una buena idea, y también de repente había por ahí cartas de segundo round para Kietus, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Incluso, incluso sabes que de, está esta carta de Obtenebración, que además Obtenebración es una disciplina que fuera del, de la Black Metamorfosis, creo que no con Cibe Press, con la que metes agravados, ¿no? Y que además creo que si, ni siquiera es un agravado que va a Torpor, te quema, ¿no? Sí, pero creo que sí, justo en Black Metamorfosis, si no me equivoco, hay algo que se llama Shadow Strike, creo, que da maniobra y press, déjamelo checo rápidamente aquí, seguro lo estás checando tú. Sí, yo también lo estoy checando, pero, pero vaya, o sea, que independientemente de todo, yo creo que el juego es una carta como muy rara. Muy. Que de pronto yo creo que a estas de, o sea, es muy vieja, se dejó de imprimir en el dos mil dos y solamente salió en cuatro expansiones, como que un press por un equipo no se siente tan, pues sí, no sé, o sea, como que uno no siente que, que renta tanto, porque incluso existe en Retainer, y lo veremos después también esto de darte un press, pero, pero casi no se cuenta. Hay masters. Hay masters que te dan press, pero bueno, creo que masters son menos flexibles, o te dan para salir, te dan para entrar, pero estas son como para lo que quieras. Me parece que, bueno, tiene razón. Yo creo que puede ser, puede revalorarse un poco y, y ver que se le puede sacar más provecho del que se ve a simple vista, o sea, nada más hay que buscarle dónde encaja y viene muy bien. Sí, mira, la carta que te decía es Shadow Strike, obtener valoración básica, fuerza, tu strike es fuerza, daño de fuerza a rango, con una maniobra opcional. Con una maniobra, y te da un press a superior. Sí, sí, sí. Era con lo que haces el Dariman, dimes que porque no utilizabas la maniobra, la utilizabas en el siguiente round de combate, y te daba el press. Que, que de todos modos mal jugado, eh, porque como, como dijimos hace rato, como es el strike, no puedes guardarte la maniobra para el que sigue. No estoy seguro, déjame ver, porque después, o sea, el press, y solamente. Ah, no, de razón, ¿verdad? Porque la maniobra va, va después de una coma, sí, sí, si tienes toda la razón, muy bien. Sí, sí, Y además, regresando a la moto esta, no sé exactamente qué significa. Ah, según yo, ese es como un. ¿Es un acrónimo? No, no, no es un acrónimo, pero sí es como una. ¿Como slang? Como slang para, para un tipo de moto, ajá. Simicultura de motero cero, aparentemente. No, y fíjate que, yo tampoco es que la tenga así como muy amplia mi cultura de motero, pero, pero vaya, me suena como a que lo he visto en muchos lados, e incluso personajes que, que temáticamente son moteros, muchas veces en sus nombres le ponen esta. Ah, o sea, en esa palabra. Ah, sí, 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 como para hacer toda la asociación. Entonces, como que me suena un poco que va por ahí, pero igual si alguien sabe más, pues ahí cuéntenos. Sí, sí, si alguien le tiene mayor, tiene más puntos que nosotros en cultura de moteros, que nos diga. Así es. ¿Con qué quieres que avancemos, amigo? Pues mira, fuera de esto, yo creo que ya llegamos a un punto en el que entramos con los equipos que son cosas raras. Bah, eso es tan interesante. Sí, tú ahora sí que escógete uno y por ahí empezamos y vamos tirando uno y uno, si quieres. Bah, me parece bien, mira, a mí me gusta empezar con uno y que además nos lleva a corregirnos un poco respecto a algo que dijimos hace poco, el que dijimos que había muy poquitas cosas que queman vampiros y se nos fue por completo el garrote. El garrote, igual, es un melee weapon que dice strike, fuerza de, eh, daño de fuerza solo utilizable de cerca. Si el vampiro oponente va a ser mandado a torpor durante el strike resolution de este strike, el que tiene puesto el equipo, si se sigue ready, puede quemar esta carta para quemar al vampiro oponente y esto no es considerado diablo, solo es considerado que lo decapitaste también. Exactamente. Uf, yo tengo malos recuerdos de esta carta, este sí me trae recuerdos de Vietnam. ¿Por qué? Porque Pepe de allá de Toluca, un gran saludo por si nos está escuchando, tiene un mazo de asamitas con esto, porque con asamitas puedes setear el rango a corto y puedes usar esta carta del Blood Ballons. Con Blood Ballons, ¿no? Exacto, con el que haces tu daño agravado. Claro. Y además tienes por cualquier cosa estas cartas de quietus que tu daño, el daño de armas es un poco más, ¿no? Claro. Entonces tienes todo para que el otro sí se fuera a ir a torpor y tú puedes quemar esto. Y porque además él, en su amplio cinismo, ¿sabes? De cuando te está quemando los vampiros, sabes que te está haciendo la maldad. Siempre que jugaba esto, cantaba la canción y empezaba como con el garrote, ¿sabes? Esta canción así súper noventera. Y entonces, y tú solamente lo escuchabas a él riéndose y cantando, o sea, súper en modo cumbiero y tu vampiro ardiendo y tú arrancándote los pelos porque no tenías manera de jugar y era terrible. Qué trauma oír esa canción más allá de que te quemen al vampiro. El trauma de esas canciones es horrible, ajá. Totalmente. Una carta bien interesante. Es que se siente súper asamita, súper súper asamita, ¿no? O sea, es asesinato, sigiloso, malvado ahí. Me gusta, pero difícil de jugar. Yo todavía extraño, yo todavía extraño mucho que los, que los amedis no tengan una manera de hacer más o menos eso. Sí, los amedis también le venían. Justo también estaba pensando en que los amedis les hace falta algo para jugar el garrote exitosamente. Bueno, más allá del que tiene el daño de mano agravado, ¿no? Porque ese vampiro, ese amedis, ese amedis específicamente lo haría muy bien, pero sí me gustaría que también tuvieran acceso a algo así. Sí, exacto. Pero bueno, muy muy bueno el garrote, la verdad. ¿Tú por cuál vas? ¿Qué carta quieres? Una carta que a mí me gusta un montón, que recientemente la descubrí y se me hace una carta fantástica, porque además es pura utilidad, es el Sire's Index Finger. Qué buena carta. Me encanta la carta, o sea, y lo peor es que, pues evidentemente, como solamente es rara de Black Hand y rara de tercera, pues no tengo ni una sola, pero quiero como tres. Yo tengo una. Es un equipo único, ahí te va, y dice, te interrumpo para que no me sigas presumiendo, porque después te la voy a ir a robar, pero el vampiro con este equipo es inmune a cartas de Frenzy, o sea, lo más importante aquí es que no hay rostro. Efectivamente. O sea, sí te quitas de un montón de cosas, de brullas Frenzy, y de drawing of the beast, de animales, lo que quieras. Pero el que no haya rostre es brutal, porque eso quiere decir que tú puedes ir con tu mazo multi-rush a partirle la cara a toda la mesa, sin miedo a que el loco de los agravados de enfrente te tumbe a tu vampiro en el primer combate y se te acaba el juego. Sí, sí, sí. Muy interesante, además me pregunto, o sea, esto funciona, o sea, si es una carta de combate, porque definitivamente su beneficio pasa en el combate, sí la pondría en esta categoría, pero el concepto está bien interesante, o sea, esta como reliquia del dedo índice de tu sire, o sea, cómo te ayuda, ¿no? O sea, me pregunto si hay aquí un lore que yo no conozco, porque suena como un poco a ritual de negromancia, ¿Verdad que sí? Sí, 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 totalmente ritual de necromancia, exacto. Sí, 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 y ustedes que son muy clavados ahí de la negromancia y nos están escuchando, cuéntenos si les suena a algún ritual y que nos platiquen. Sí, por favor, porque es que además desafortunadamente la ilustración para mí se queda como un poco corta, me tiene un sabor muy raro, y yo creo que simplemente, no sé, o sea, como técnicamente la ilustración me parece que por mucho que esté temáticamente bien resuelta y que tenga esta cuestión de misticismo, me queda un poco simplona como para, para lo que es, ¿Sabes? O sea, a mí me hubiera encantado que tuviera esta cuestión casi como de esas reliquias guardadas en las iglesias europeas, de que los tres cabellos que le arrancaron a no sé qué santa y o el pulgar de no sé quién que está ahí guardado en oro, una cosa así, o sea, hubiera sido una locura, pero es una carta fantástica. Sí, muy interesante y que te da como mucha seguridad, ¿no? O sea, en el tono en el que lo cuentas tú, te da la seguridad de que no vas a perder a tu vampiro a través de un roche, que es probablemente el peor escenario, porque a lo mejor las otras cartas las sobrevives, pero el roche sabemos cómo termina. Exacto. Es que además agarras a tu vampiro multirrocher favorito, o sea, ya sea el feo de Enkidu o los buenos como como Gede o como el, sabes, Apolonius, el County Armain, etcétera, etcétera, de estos que rochean y no se mueren en el intento. Que cabe mencionar que muchos de ellos van solos casi siempre. Sí, exacto. O sea, es que yo, por ejemplo, la verdad es que no es, no termina sin ser tan eficiente como los otros, pero yo me armé uno con Demdene, con este Simis que tiene Fortitude y Celerity superior y, y pues vaya, como que ahí más o menos va. Y si es eso, o sea, es que tú tienes un vampiro que prácticamente va solo porque no tienes en realidad, por hacerlo tan roche, no tienes tantas, no tienes ni reacciones y tampoco tienes tanto bloteo más allá de que te puedas tirar dos villanos con taste. Entonces, casi siempre lo llevas con vampiros chiquitititos, que su única función es o diablerizar o sangrar de uno. Sí, claro. ¿No? O rescatar. Necesitas, exacto, o rescatar, que rescatas menos cuando, cuando tienes esto. Sí, exacto. de vez en la necesidad de rescatar menos. Muy, una carta muy interesante, le eché aquí rápido una googleada, no encontré nada sobre Side Index Fingers, así que si ustedes saben qué onda, pues cuéntenos, que nos encantaría conocer el Lord detrás de esta carta. Así es. ¿Qué otro quieres mencionar? A ver, a mí me gustaría mencionar, es que hay unas cosas, hay unas cartas bien padres, pero hay una que me llama mucho la atención porque tampoco entiendo exactamente qué onda con la carta, en términos conceptuales, y es el waxen poética. ¿No lo mencionamos hace rato con los agravados, o sí? No, 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 no. Ok, waxen poética, unique weapon, cuesta un, un pool, strike, dos daños agravados, no utilizable contra un vampiro con celerity, un aliado o un retainer, y la quemas después del uso. Suficiente para quemar a un vampiro, con un montón de restricciones, incluida una disciplina, incluido contra quién no se puede utilizar, y se quema después del uso, pero la ilustración se me hace muy interesante, y creo que de repente es una forma también de meter miedo, ¿no? Porque dos agravados por un pool no existen. Sí, exacto, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Estaba yo buscando por ahí hace ratito, la verdad es que ya no me clavé mucho, pero según yo, hay forma de pronto de sacarle provecho, porque hay cosas que te dejan equiparte del, del ashhip. Claro. Entonces, digamos, tú te puedes traer la primera de estas, o bueno, o sea, la única, pero, pero te la traes directo, a lo mejor con taumaturgia o algo así, y ya el resto lo vas sacando, lo vas sacando del ashhip para que tengas esta cosa constantemente. También cabe mencionar que si tú haces el intento del extra y juegas roche, tampoco se va a quemar. Tienes toda la razón, claro, claro, o sea, lo cual es increíble, o sea, es una carta que a mí se va a hacer bien interesante, que desafortunadamente es promo, que salió así de nuevo, o sea, una promo de dos mil seis que tienen pocos, yo no tengo, Oliver seguro que te está riendo porque si tiene. No, tampoco tengo, tampoco tengo. Ah, bueno. Creo. Pero sí es una carta bien interesante. Sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es, y además me llama mucho la atención la ilustración que vemos ahí como, como un marco con unas caras ahí, saliendo como tenebrosillas y el nombre mismo, ¿no? Esta poética encerada, no tengo idea de a qué se refiera, ya googleé, no sé qué sea. A mí, ¿sabes qué? O sea, simplemente como por recordar cosillas de, del mundo del arte, simplemente se me hace como, como eso, casi, casi que un toreador así nombró a lo que está haciendo y, y no tiene más allá. Pero a mí lo que me hace muy curioso es que no lo puedes utilizar contra vampiros que tengan celerity, o sea, como que esa parte no termino de entender de dónde viene el concepto. Tampoco. Pero, pero vaya, está como divertido. ¿Cuál te gustaría mencionar a ti, amigo? Pues mira, de las que están aquí, una que a mí me gusta un montón, es el flash grenade. Ah, claro. Me encanta, es que el otrón, que es esta cosa, es un arma. De la categoría de bombas. No cuesta absolutamente nada. Exactamente. Exactamente. La categoría de bombas. Aunque no, 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 no viene marcado como, no hay un, no, no hay nada que decir, pero bueno, pero sí es de la categoría de bombas. Entonces, de strike haces combat dance con esto, pero además, o sea, bueno, combat dance y tiene una cosa muy rara que dice como, de rango, no sé por qué hacer wording así, pero bueno, de rango, si el minion oponente es un vampiro y, eh, lo giras, y no se desgira como normal en su siguiente fase de unlock. Si el portador de esta arma también es un vampiro y la granada fue utilizado a rango corto, entonces el portador también se gira y tampoco se desgira como normal en su siguiente fase de unlock. Y esta, como es de la categoría de bombas, se quema después de que lo uses. A mí, lo que me gusta un montón de esta carta es que lo puedes utilizar con aliados y entonces los otros no se giran y tú, perdón, los otros sí se giran y tú fresco, ¿no? Y la otra es que hay por ahí una carta de Ovea que de Outfearior tiene fortitud y que específicamente dice, tratas el daño agravado como normal, pero además la flash granade no tiene efecto en este vampiro. Y así, justo esa carta. Entonces haces el combo en el que tú con tu fortitud haces combat dance de, bueno, o sea, es, haces cualquier acción, te bloquean o tú bloqueas y entonces con conceal weapon te pones tu flash granade, se la revientas en la cara al otro y no importa que tú seas vampiro porque entonces juegas tu, tu carta esta que ahorita no me acuerdo cómo se llama y sales impune. Sí, 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 es un, y además es que es una carta que en muchos escenarios funciona, o sea, así como lo planteas, probablemente sea el mejor escenario, pero por ejemplo, si yo tengo, eh, tipo, no sé, winnies, ¿sabes? A lo mejor el winnie, no, no me estresa que mi winnie no se enderece, si estoy haciendo que uno de tus tres vampiros tampoco se enderece porque yo tengo otros cuatro vampiros. Claro, claro, claro. La carta que dices es penitent resilence. Penitent resilence, exactamente, gracias. Sí, entonces hay muchos escenarios donde, donde funciona perfecto. Exacto, a mí por ejemplo, alguna vez me la jugaron en un mazo de winnies de Dominate Fortitude, porque te sangraban un montón y en el momento que tú agarrabas a alguien, te clavaba una flash granade y está bien, un turno lo bloqueaste, pero al que sigue ya no vas a poder hacer nada y te va a matar. Y era muy horrible. Sí, suena muy horrible, pero bien pensado. Pero bien pensado. Sí, o sea, la verdad es que bastante inteligente, pero bien, bien interesante las flash granades, todo porque además, yo después de que estuve jugando esta carta de, de serpentis, el combatence que te hace lo mismo, que al otro se la pones y no se, y no se endereza. Ajá. tiene mucha utilidad de esto de estar retrasando, o sea, que los vampiros no jueguen un turno, eh. O sea, tanto bloqueando como al momento de que tú actúas, o sea, es que le cortas el juego muy feo. Es que justo no suena como, no suena como tan contundente hasta que lo vives. Exacto. Porque no es perder al vampiro, solamente no se va a enderezar en su on tap, pero eso significa que no actúa, y que no actúa significa que no va a alcanzar los objetivos que tienen que alcanzar en el turno a turno, porque todos tienen que hacer algo turno a turno, de otro modo no, no capitaliza la inversión de haberlo traído al juego, ¿no? Sí. A menos que seas una pared, eso, eso se mide diferente, pero entiendo el punto y, y si es poderoso. Exacto. Y sabes qué, o sea, aquí es donde además como que mi mentalidad de juegos de mesa surge un montón, ¿no? Porque como que sobre todo en estos euros en los que tú tienes que ir construyendo turno con turno todo tu mecanismo y en donde te atras un turno, pierdes una cantidad importante de puntos, ¿no? Y aquí de pronto puede pasar algo similar en la que ya no es nada más que tú hayas perdido un turno, sino que los demás no lo hicieron. Entonces, a lo mejor una acción que hubiera pasado en el turno que a ti te dejaron girado, ya no va a pasar en el que sigue porque alguien ya bajó su locación de interse, porque ya se fue equipar algo que necesitaba. Exacto. Entonces tu flash grenade no sirvió de nada. Bueno, sirvió a la mitad, ¿no? Porque creo que también que él no haya hecho nada, ya dio alguna utilidad, pero cuando tú lo captarías. Ajá. Pero a mí es como que ser proactivo con eso, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, de hecho debes, lo ideal es que tengas medidas ambas cosas. Ese creo que es el escenario ideal. Así es. Y con ilustración que a mí me encanta, o sea, la verdad es que te dan de otra bol de mi. Es que trabol. Me gusta mucho. Trabol da unas cosas impecables y esta es de cartas, esta es probablemente mi segunda favorita. Mi primer favorita es la audiencia bendita que está padrísima, pero esta probablemente es mi segunda ilustración favorita de trabol. Yo hay una que pensé que íbamos a hablar como de ella muy al principio de esto, y ya se quedó como al fondo, es la wooden stake, ¿no? La estaca de madera. Uf, por favor, por favor. Es que es tan vieja, pero dale, dale. Ya sé, es tan vieja, pero bueno, a mí me tocó verla mucho en juego, pero ahí les va. Es una arma de melee que dice que el strike es daño de fuerza. Si más de un daño es infligido en un vampiro oponente por esta arma en un dado combate, el vampiro es enviado a torpor. En ese caso, esta carta es transferida a ese vampiro y no se desgira. Como es normal, durante el unlock phase, mientras se mantenga en torpor, es decir, mientras se entorpor, va a mantenerse girado todo el tiempo. Se me hace que para no costar nada está bien padre. O sea, sé que la vas a perder, ¿no? Pero de todo no se me hace que está bien, bien padre. No, no importa, exacto, es que está muy bien. O sea, y de nuevo, el chiste es tú cómo lo capitalizas o en qué, o en qué tipo de arquetipo entra, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que nunca, nunca había pensado hasta el momento en el que hicimos este, preparamos este video, es que, por ejemplo, con más reality, la de los Ravnos, tú puedes destacar a alguien, porque a pesar de que diga daño de fuerza, lo que tú le sumes con el más reality, sí, sí se puede, ¿no? O sea, si tu fuerza es de uno y un más reality, pues vas a hacer tres de daño con esto. Sí, claro. Y luego, tú tienes, aguanta, porque es que tú tienes forces para prevenir, y luego vas y le arrancas los colmillos al otro. Claro. O sea. Y ya, jamás sale torpor. Exacto. es que muchas cosas malvadas que puedes hacer, y por ejemplo, en ciertos clanes que es muy fácil que ganen fuerza, por ejemplo, los Gangrel con un Gangrel Rebel, de pronto a mí se me hace mucho más eficiente jugar con estacas que metiendo garras agravadas. Claro, 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 claro. y es que esas cosas, el tema que ese camino que a mí el camino que se me hace así como más derecho y sin pensar casi nada es pues con los vampiros que ya tienen un más uno de fuerza, ¿sabes? Un Lasvinus, un Marconius, todos estos que tienen. Además, por ahí en el grupo uno en tiempos de Yihad había muchos primogenes con uno de fuerza, ¿no? Muchos primogenes con más uno de fuerza, muchos, muchos. Entonces, eso y una estaca, pues ya asegura que si tú, o sea, especialmente After Midgame, una estaca da mucho más miedo. Uno ya no tienes sangre para sacar de Torpor, ni el que está, bueno, el que está en Torpor jamás va a salir solo, pero los demás les va a doler más, ¿no? Sacar, sacarlo de Torpor. Exactamente. Va a ser más difícil también el tema de que tengan cartas para estar reaccionando todo el tiempo a lo que tú strikees. Totalmente, totalmente. Y es que además hay, hay combos, ¿no? Porque hay por ahí un, un par de cartas que, eh, hacen que rescatar de Torpor cueste más y cosas por el estilo. Claro. Cabe mencionar también que hablando de combos, si yo hago esta calle a Guamaran, me regreso mi estaca. Ah, sí, 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 y de hecho es más que bueno que lo mencionas porque con ese, con lo que sigue es con lo que iba, iba a ser un equipo que básicamente es lo mismo. Ah, pues vamos, vamos con el que sigue si quieres. Un equipo que básicamente tiene el nombre de Tarik grabado, pero grabadísimo, que es el Rogue One Ring. Es un equipo único a melee que de strike mandas al otro vampiro a Torpor sin daño, sin nada. Por lo tanto, un dodge sí le hace, pero prevención, nada, o sea, directito a Torpor. Esta carta se transfiere al otro vampiro y no se desgira como normal durante su siguiente fase de unlock o mientras esté en Torpor. Lo que dice el Rogue One Ring es que justamente con vampiros que no pueden o que no se les puede hacer casas de sangre, llámese Tarik, llámese Ariadne, llámese Shamal Ramad, tú puedes hacer justo lo que dice Oliver, o sea, metes un Amaran y te regresa el Rogue One Ring para luego irle a hacer este Rogue One Ring a alguien más. Y que Rogue One Ring estoy checando si existe en Vampire, pero creo que no tampoco. Pero vaya que es brutal y vaya que tiene ahí escrito el nombre de todos los que no sufren de casas de sangre. Sí, sobre todo los de Fortitude, ¿no? Porque al final ese sigue siendo un Strike que tú pues no estás metiendo daño, que no vas a prevenir daño, que tiene que ser de cerca, entonces pues si sobre todo los que tienen Fortitude brillan más con este. Ajá, ajá. Ah, mira, resulta que si hay alguien llamado Rogue One y resulta que muy probablemente te le irá este anillo. Rogue One es de Clan Osferatu, generación 10, pero no sé exactamente por qué, qué anda con el anillo. A ver, vamos a ver si tiene un anillo mágico, si tiene uno y resulta y resalta, ¿por qué? Ah, no encuentro donde dice. Aquí está. Dice, cuando Rogue One despertó después de esa noche, Camila se había ido. Ah, no, 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 no tiene nada que ver con, o sea, seguramente si leo todo sí entenderemos por qué el anillo. Sí, eso es que estoy, estoy viendo por aquí que es en la wiki que el Rogue One Ring lo mencionan en el Vampire Storyteller's Handbook, supongo que de la, en la parte de equipos. Sí, pero esto ahorita es donde ver en qué edición, pero no, no sé en qué edición, me parece que incluso de la primera, por cómo vienen enlistados aquí, podría ser que hasta de la primera edición. Podría ser, podría ser, pero si así que venga tal cual que es en la wikipedia, no, como son muchas capas. Pero mira, ¿sabes qué cosa sí encontré? Que la waxen poética sí existe en enmascarada. A ver, cuéntame. Y dice que son unas pequeñas tabletas de cera que son creadas a través de taumaturgia, y que son usadas como armas porque pueden causar un dolor muy profundo y una muerte muy, un poco placenta. Y como, ajá, exacto, como no placentera. Dice que básicamente es. A que si les pones un punto de sangre y por lo tanto el. A través de tu, de tu willpower y todo, y tu, y la, sí, como que a través de golpear al enemigo la, la cera. La roja, ajá. Sí, 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 o sea, vaya, como que básicamente le haces una depilación por cera a modo extremo con taumaturgia, y lo fulminas. Sí, se le pega ahí la cera extremadamente caliente, y sí, lo fulminas. Mira, qué interesante si existía esa. Guau. Eso fíjate que no lo esperaba, pero sí, es que, es que suena a, como las balas estas del, del, del dragón. Claro. Pero versión de cera. Taumatúrgica, sí. Sí, taumatúrgica. Todo lo hacen con taumatúrgica. Pues, bueno, y entonces, regresando al Rogue and Ring, pues es eso, ¿no? O sea, es una especie de, eh, de coma. De coma. De entomen. En versión equipo, lo cual la verdad es que está bastante padre. Ajá, ajá, bastante padre, bastante violento, súper directo a lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Lo que sí es que yo creo que, si, si no es a través de la Marant, el equipo no renta tanto, porque entonces tú pagarlo, y se lo, o sea, bien, se lo pones a alguien más, a lo mejor no va a ser editor por el lo que sea, pero, ay, no sé, o sea, a mí como que me cuesta ver un equipo que me cuesta pool, y que lo voy a perder de inmediato. Ajá, ajá. ¿No? Sí, de acuerdo. Pero bueno, ahí está con el Rogue and Ring. ¿Alguna otra que quieras mencionar? Pues hay una que se me hace interesante, ya un poco como la última que, que tengo para mencionar. Bueno, hay dos, los Night Sticks que te ayudan a, que puedes strikear o prevenir. Claro. Se me hace que están muy interesantes, y junto con los Night Sticks está el Bondi. Sí. El Bondi es una melee weapon que dice que el strike es daño de mano más uno. No, no, espera, es que el strike no es daño de mano, es Hand Strike a más uno. Sí, ah, bueno, sí, Hand Strike a más uno. Y luego dice que esto es ambos un daño de, un strike de mano y un strike de melee. Y dice que el que porta la, el Bondi puede prevenirse un daño de cada melee weapon, cada strike, eh, contra, contra él, ¿no? Sí, siempre y cuando ese strike sea de, de un arma melee. Exacto. Lo cual, bueno, es una cosa muy situacional, la verdad, eso de prevenirte el daño, pero lo que sí está muy padre es esa cosa de que el strike sea Hand Strike. O sea, eso quiere decir que tú puedes hacerle inmortal a alguien y pegar de Bondi. Justo. Y entonces, bueno, eso tiene un combo, eh, con dos vampiros. A ver, cuéntame. Además, es una cosa que sí se juega, que además aquí en México, Edgar tiene un, un mazo de eso. Y el primer vampiro es un, eh, un balí, que es el Yu. Ah, Porque el Yu tiene poten superior y dice que inflinge más dos de daño con armas a melee. Uh-huh. Y además sus strikes de armas a melee no los pueden dochar. Entonces, a este cuando pega con el Bondi, lo puedes hacer, ya sea, por ejemplo, con su poten puedes hacer torsar en pos, pegar de Bondi súper, eh, bufado, meter además inmortal, o sea, no docheas, pegas extra, y lo mismo sucede con el Justicar, eh, Brulla. Claro. Con. Que hace más dos con Melis. Yeros Lapachek. Exacto. Yeros Lapachek. Lo mismo. Entonces, además juegan juntos. Entonces, básicamente ese es el mazo. O sea, tú te los llevas a ellos, eh, tienes maneras de equiparte, ya sea con Bass World o con lo que sea. Eh, te pones Bondi, porque además el Bondi también es una de esas cartas que sí puedes ponerte con Contestir Weapon. Uh-huh. Y, eh, metes inmortal, y luego le revientas el Bondi en la cara que hace muchísimo daño. Sí. Que, que obvio con tu explicación ya queda súper claro que, y, y, heredas todo lo que ganas de un arma de melee y todo lo que se gana de un handstrike, ¿no? Entonces. Exacto. Mezclado es violentísimo. Sí. Incluso, por ejemplo, si tú lo estás jugando con Salubris Antitribo, es una muy buena manera de que a ti el inmortal no te haga nada. Exactamente. Porque sigue siendo de mano y sigue siendo arma melee, por lo tanto, todas tus cosas de prenderle fuego al Bondi y, y sabes, todo esto sigue, sigue aplicando. O sea, creo que de repente sí es muy corner case prevenirte el daño, pero no es el beneficio de la carta. El verdadero beneficio es que sea tanto daño de mano como una melee. Exacto. Exacto. Está muy, muy padre, la verdad. Y tu amigo, ¿hay alguna más que quieras mencionar antes de que nos vayamos a Final World? Sí, nada más, le voy a hacer una mención rápida, eh, solo así leída, para aclarar que está ahí, pero no es la que quiero mencionar realmente, que es el Jumlusax. Esto simplemente me parece interesante, porque, eh, mete de, no cuesta nada, es única, de fuerza metes, eh, de, de strike metes fuerza más uno, pero lo interesante es que te deja cancelar una carta de grapo, una vez por combate. Ajá. Entonces, bueno, esa parte es interesante, y para que lo sepan y que está ahí, que luego puede hacer buenos combos. Pero yo creo que la que sí debe ser. Perdón, prácticamente sobre esa, es una carta, mmm, rara, ¿no? De Heirs to the Blood, y luego Heirs to the Blood en el reprint. De reprint salió una. Exacto. Yo tengo dos de esas. Qué presumo. Tú también tienes, déjate, porque es el de más donde venían las hijas, entonces sí tienes. Yo no estoy seguro si compré en el que vienen las hijas, ¿no? Me has hecho dos. ¿Tú qué seguro que sí? ¿Quién más venía con las hijas? Porque, no solamente por tu manía con las hijas, sino porque ahí venía la que revienta los coros, la armonía, y querías de esas cosas. Híjole, creo que no tengo, pero ahora debería de comprar, pero bueno, avancemos. Muy bien, la que sí debe ser mencionada es la Sierra de Talbot. Claro. Eso es todo porque además tiene mucho lore, pero bueno, es un arma que cuesta 3 de pull, es un arma única, y de strike hace 3 de daño a cortito. Pero dice, si el portador está ready durante tu fase de unlock, entonces esta arma inflige 3 puntos de daño sobre un minion ready que tú controles. El controlador de esta carta no puede cazar, pero puede ir a rochear, puede entrar en combate con cualquier minion, como una acción a más o menos de sigilo. Y además, el portador tiene un press, este press es mandatorio, totalmente obligatorio, que es solamente utilizable para continuar el combate durante el primer round. Y te puedes prevenir un daño de daño cada combate. Entonces, esta carta la verdad es que es muy complicada de usar. Yo la he visto solamente con dos vampiros, uno ha sido con Shalmat, y además de esas cosas como súper raras que casi nunca se quiere equipar, pero cuando es necesario, es necesario, y la lleva por eso. Pero sobre todo lo he visto con Militante Kuti, que es un gangrel, que además tiene taumaturgia superior, por lo cual se la puede ir a equipar a través de magia del herrero, y que todo el daño que se le hace de armas es inmune, no importa que sea en el combate o no. Entonces, tú te puedes poner la sierra de Talbot ya sea a Militante Kutli o a cualquier otro vampiro, siempre que no tengas a Militante Kutli afuera, y del target, de lo que tienes que hacer con esto, del backfire, pues seleccionas a Militante Kutli, y entonces es como si no te hicieras ningún tipo de daño. Pero yo creo que de todos modos es una carta bien interesante y que puede sacarle cierta utilidad en ciertos contextos. Por ejemplo, a mí una cosa que me gusta es la idea de que te la puedas llevar con algún Giovanni, y estos tres puntos de daño, como se van a cualquier minión, lo puedes hacer en tus aliados para ir cargando a tu cazar, por ejemplo. Claro, para que se vayan muriendo. Exactamente. Entonces, pues, es en la fase de Unlock, entonces a lo mejor tú, cualquiera de tus, no sé, incluso por ejemplo, si tú pones un, de este Werewolf, el Crywolf, antes de quemarlo, como tú decides cómo van los efectos del Unlock, antes de quemar al Crywolf, le puedes meter los tres puntos de daño de la Talbot. Entonces, te quitas ahí un poco eso, vas cargando tu cazar, o sea, hay varias cosillas que puedes hacer para solventar el daño que te va a hacer esto, y es un equipo muy interesante. O sea, rolleas, tienes press, por lo tanto, son prácticamente seis de daños virtualmente asegurados y tú te previenes uno cada combate. Entonces, muy, muy bueno. O el Pontículos, ¿no? Por ejemplo. Exacto, también. O algunos otros fantasmas que son inmunes al daño agravado, entonces. Sí, sí, sí. Hay que buscarlo, pero yo siento que es un, o sea, si no construyes, por ejemplo, en ganar por lo que se está muriendo, se me hace un equipo que a lo mejor por tres no sé si realmente lo quiero, pero habrá que ver, O sea, porque sé que tiene evidencias como el de entrar en combate y ta, 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 pero sí, como bien mencionas, es complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que con este equipo sí tienes que pensar en una construcción en la que una vez que lo tienes vas a querer rochear siempre. Sí, claro. De otro modo estás desperdiciendo. Sí, totalmente, totalmente. Bien, amigo, pues creo que con esto podríamos ir terminando las cartas de esa semana, o. Sí, la verdad es que sí, o sea, hay algunas cosas ahí que ya no mencionamos, simplemente por ejemplo el Crimson Sentinel, que es una cosa que como que vas acumulando daño con el tiempo, complicada de usar, pero chistosa e interesante. Interesante. El Spike Trower, que a alguien no lo vas a dejar que se, que se enderece. Las otras bombas. Las bombas, que sí son bombas, exactamente. la espada de Nook, matabrullas y cosas interesantes, pero bueno, yo creo que lo, lo más rentable, lo más interesante, lo cubrimos todo. Perfecto. Pues con esto vámonos, ahora sí, a Final World. Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Amigo, yo sé que este, por cierto, si ustedes están escuchando esto, a lo mejor dicen, oye, ¿qué onda con los demás equipos? Pues bueno, es porque vamos a hacer de nuevo una serie de programas respecto a los equipos, así que serían Final World respecto a estos equipos que están enfocados en combate, de alguna manera, amigo, así que, ¿qué opinas? Fíjate que es una, es una exploración que me gusta mucho, sobre todo porque, más allá de que tú busques un, un combate, digamos, muy intensivo a través de esto, como puede ser en los arquetipos de pistolas, lo que sí es muy real es que el combate es una mecánica que por mucho que, que siempre lo decimos que es como un juego dentro de un juego, que es esa cosa que a lo mejor a los nuevos jugadores se los puedes explicar hasta el último porque no siempre va a suceder, porque no es dentro de lo principal, etcétera, es algo que tampoco puedes evitar durante un juego, un solo bloqueo te va a desencadenar un combate y a mí lo que me gusta mucho de los equipos es que puedes convertir a cualquier vampiro en algo ya peligroso y que ya tenga presencia en esta mecánica tan fundamental del juego y además me gusta, siempre que yo veo arquetipos que logran funcionar además y que llegan a finales o a lo que tú quieras, que rompen completamente el esquema de un clan gracias a lo que le permiten los equipos, a mí me encanta. Hay por ahí un arquetipo que tengo que probar por ejemplo con setitas pero que se hacen camarilla y que te bloquean y te amarantean y te hacen cosas y que suena muy divertido pero eso solamente lo pueden hacer a través de los equipos y me gusta mucho encontrar esa clase de combinaciones. Claro, claro. Me encanta el punto porque es muy real que la percepción de un vampiro cambia drásticamente, no es lo mismo tener a no sé a Angela Preston ahí solita que a Angela Preston con un ivory bow ¿no? Entonces cambien de ser vampiros que pueden ser un poco inocuos que digan bueno pues que haga lo que tenga que hacer bueno Angela Preston a lo mejor no es el mejor ejemplo pero versus ya con un sniper rifle un ivory bow o hasta de repente una estaca ¿no? Entonces es un punto bien interesante como se va sumando ¿no? Creo que esta concepción de ir sumando al vampiro que no tienes que quedar con el cómo es salido de la cripta está bien interesante. Amigo no sé si hay algún saludo que quieras mandar. Pues un saludo especial simplemente a la gente que se va integrando al juego la verdad a Coco a Gio que siempre están ahí listos para echar un juego aunque sea en esos niveles de aprendizaje y todo porque además es muy refrescante ¿sabes? me gusta un montón vivir con la gente que va aprendiendo el juego porque no sé como que traen una vitalidad que está que está muy padre un gran saludo a todos ellos y nada más Amigo pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de mi lado en términos de Final Worlds pues miren a mí los equipos se me hace bien divertido porque son como enhancers ¿sabes? o sea se me hace un poco como que no hace mi vampiro pero puede hacer a través de tomar otra acción y del pago que requiera la carta ¿no? Entonces es un poco como decir ¿qué cosas le puedo ir sumando para irlo construyendo conforme va avanzando el juego? Un poco como les mencionaba no me tengo que quedar con el vampiro como es saliendo hay cosas que puedo hacer que lo van a modificar y que salvo que algo horrible pase pues lo modifican también permanentemente porque si bien existen cosas que afectan a los equipos no es lo más común ¿no? entonces me gusta mucho que exista este layer en el juego porque además es un layer que construye hoy analizamos la construcción en el combate pero hay cosas que construyen hacia otros lados que también se sienten bien bien padre que tiene una presencia bien especial en el juego ¿no? respecto al combate específicamente estos enhancers del combate se sentían bien necesarios ¿no? de repente en una maniobra ya sea para huir o para acercarte podría ser una diferencia capital entre que tu deck sirviera aún no sirviera de repente es muy contextual pero lo hemos visto así pasaba de mi lado en términos de saludos pues mandarle un saludo a Carlos y a Lalo que no lo lograron el día de hoy un saludo a Aidan Rodríguez y a la gente de Juárez Bainay a Odil a Hernán Paniagua que está masteriando ahí Mesh que va súper divertida y súper padre su crónica sé que él jamás va a oír esto pero un saludote a la gente de 3D Bleed porque me mandaron ahí un mensaje bueno sí un mensaje sí me mandaron un mensaje directamente para agradecerlo de logo pero también me mencionan ahí en su podcast y me da mucho gusto salir ahí mencionado en otros lugares y pues bueno a todas las personas que nos escuchan a toda la gente de Latinoamérica de Europa de Estados Unidos que incluso la gente que no habla necesariamente español pero ven cómo le hacen y nos escuchan y se los agradecemos un montón si no fuera por la gente que nos escucha pues probablemente también no sé qué tanto seguiríamos con esto a Gio y a Coco que como dice Luis están en esto súper puestos y ahora sí finalizar recordándoles que si a ustedes les gusta Vampire The Masquerade o Vampire Eternal Struggle o Bloodfeud o quizá Heritage o Vendetta o cualquier otro de los formatos de Vampire por favor compártanos Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube como Ventes México Cortinillas y menciones Pami West Datos de contacto en la descripción y ¡Gracias!